¿Qué tal, mis queridos hermanos? Intro Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pensión El día de hoy tenemos un invitadaso El señor Franco Escamilla Aplausos, aplausos No me gustan los aplausos grabados Así que queremos aplausos reales Está lleno el foro, ahora sí, güey ¿Así de hecho escritor? Mira, ahora sí se está usando la salita Es la primera vez que se escuchen aplausos aquí Sí, de verdad No en nuestra mente, güey Ya ven más seguido para que no estemos tan sábado Te encantado, güey, yo aquí estuviera todos los miércoles Franco, ¿qué has estado haciendo? No, 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 se sube el sábado Por eso, pero se graba el miércoles Ah, sí, cierto Franco, ¿qué andas haciendo por acá, por los méxicos? ¿A qué debemos el honor? Es que iba pasando y dijo, ¿a qué graban La Pensión? No, vine a gira de medios Pero ya la nueva versión O sea, somos un medio Sí, porque antes, o sea, la gente venía a Ciudad de México A anunciar un show o algo así Y tenían que ir a Televisa, a TV Azteca Y ya O al canal cultural Con pedos al canalón Sí, o ya de plano así a Televisa Toluca Ah, sí Pero ahora, pues estás de acuerdo que es visitar a los compas, güey Sí, sí, sí Entonces, tenía yo, eh Fue ayer show, la salud a la gente de Toluca Tuvimos show en Toluca Mañana tengo show en Pachuca Y teníamos este día libre Entonces le pedí al señor Jesús Patatucci, representante Dije, vamos a armar un día De ir a los podcasts de mis amigos Y con ustedes Oye Y me sobra tiempo, o sea, pues ¿a dónde más? No somos socios, no son Sí, 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 somos socios No vayan a pensar que no somos amigos Sí, nos estamos picando Oye, qué chingón, me estoy dando Franco Muchas gracias Oye, muchas gracias No me canso de decirlo, gracias por invitarme Sí, es como Oribe Peralta Sí, sí Oye, este está Nada más, espérame, te faltó uno Ahí está Ya, gracias por acabar con mis primeras entradas Me las va a empezar a hacer Franco No se deja arrancar Pero que es cano Utilice chino, utilice como de Clark Kent Nada más digo, si empiezas a salir más canas el día de mañana Y empiezo a perder el pelo Te contagio No, lo voy a matar, güey Ay, no mames No, se me va a la madre, güey Lo voy a matar Si, si, güey, al menos se me cayó el pelo Y ya estoy grande, güey Oye, mi estimado Franco Has estado como muy cerca de la historia Del Whatever Tomorrow Crew ¿Tú crees? Yo, yo creo Pero en las monografías, sí Porque sí puedo decir Es que hay monografías de YouTube De las monografías, es un rise Yo sí puedo decir y presumir Que de repente cuando platicamos Sí, dices, oye, ¿para cuándo pelusa? A huevo O este, o las series me gustaba una que otra No mames Este Sí, no, no Así como que voy a investigar Nada más para sentirme bien Te voy a ser bien honesto Cuando empieza Me caga, Chris, dices No, no, no Aparte No, güey, yo sé de los que creen Que tu Jigglypuff es mágico Sí, o sea, yo sí Yo sí creo en ti en ese sentido Pero cuando empieza este boom en YouTube Hace muchos ayeres Para el público joven que los ve Pues antes YouTube era Eran puros terrenos Eran puros terrenos Entonces los que tenían casa Ya bien Pues era por ejemplo El wherever Y el crew Ajá O yo llego al cuarto de mis hijos Chavos O sea, me sé todos El Jigglypuff no me sale Pero a ver Ese güey no me está ubicando Que es el Jigglypuff El de Uy Yo tengo una duda Porque nos veías Ya entendías más o menos Toda esa rueda Te gustaba Sí Pero no eras Franco Escamilla Comediante ¿Qué era? Franco Escamilla ¿Qué? Sí era Pero la gente no me conocía Ah, ya estabas haciendo O sea, ya existías tú Ya tenías leento Comediante Antes de que tuviera La bendición y la suerte De que se hicieran virales Algunos videos Sí, un Nino Canún Así en el 70 No, ya tenías Yo vi a Nino Canún No, por eso digo ¿Cuándo empezaste a decir? Aguántame con el corte Es referencia a Nino Canún Pero eres muy joven Sí, sí No, aguántame con el corte Ya regresamos Ah, no, si era Raúl Velasco, ¿no? Aún hay más Pero también es una mamá Y luego dicen que ya pedo Decía que quería un vato Y me quería besar a Talía Decía, ándale, ánímate ¿Cuándo te puedes apesar a Raúl Velasco? ¿A qué le olía el pie? ¿Cuánta gente no le dio la patada? Porque antes estilaba Gente joven Cuando eran terrenos esto No sé, ustedes Es la primera vez Que yo aparezco en un programa Era como mi debut en sociedad Ok Se acostumbraba a dar una patadita En el culo Ah, cabrón Sí Dame la patadita Una patadita Y dicen así Ahora ya entiendo tanto Pero Raúl Velasco Le dio patada a todos Yo tengo 42 años No mames No, tengo 37 Digo así Ya estás puteado Ya estoy puteado 36 Eres más joven Soy más joven ¿Y tú cuándo tienes? 4 o 2 4 o 2 Bueno, o sea, sí Respetando José Su pinche O sea, yo puedo decir Que en los 42 Me puedo ver bien Yo creo que te ves igual Desde los 22, güey Me dijo jodido Oh, que te ves joven Es que tienes una cara Tú eres truqueado, güey ¿Muy qué? Sui generis Ah, ok Pero ahorita que me ves Tú sí ya te ves Es que la gente piensa No mames, eres bien chavo Que eres así No mames, el día que me ves En persona vas a decir Pobre momia, güey Dan ganas de aventarle un hot dog ¿Tú te maquillas para los programas? Yo en la vida total Me maquillé No, no Nunca Bueno, para programas sí Porque la etapa Este, brillo mucho Pero eso es parte de tu talento Es parte de mi talento Este, brillar Pero no, es como Pinche grasa así Toda incómoda Que sí es como Limpiéndole, güey Y es delgado, güey Tú de gordo no larmas Está bonito Está bonito el chavo ¿Sabes cuándo? En la etapa Chulo el pelado Que me imagino No sé si tú pasaste Tuve la duda ¿Pasaste por la banda Multimedios? No Porque digo Las únicas veces Que era forzoso y exagerado Fue cuando yo estuve en Multimedios Sí, güey Estuviste en Multimedios Ya no había que comer ¿En qué programas tuviste, güey? En las tardes Y en Viva la vi ¿Con el Tomato? Y estuvo con este Con Jason Con la Yoli O sea, me parece La Yoli de un mon Mi personaje Yo dije ¿Quién es? Es la voz para que lo venga ¿Qué pasa, amigas? De chisme Ok Yo no había de estar Es una disculpa Posiblemente En la Ciudad de México Nadie En Monterrey Sé que lo acostumbran Sí, tiene un público Bastante regado Multimedios Aquí lo intentaron Y se fue para el demonio Que yo me incluyo ahí Tú estabas en el programa de aquí Es que hubo la sección Monterrey Que creo que está Desde hace miles de años Con Chabana Y todo chido Intentan traer el proyecto Para acá a Ciudad de México Y dicen como que Pues traete, ya sabes Gente de ahí Y ahí me meten Me llaman Empiezo allá Pero con la idea De arrancar ya aquí Y ya cuando Aquí el proyecto Nació como aborto, güey Sí como de que Güey, nos vamos a ir A Multimedios Sí, nació malito Sí, nació muy mal el pedo Fue así de que Oye, ¿te acuerdas Todo lo que platicamos allá Que íbamos a romper aquí? Pues creo que ya ni se va a hacer, güey Te mentí No, no te mentí Y también te mentí Cuando te iba a pagar No ¿No te pagaron? Sí, sí, sí me pagaron ¿Te pagaban chido? Pues yo diría que Es que güey No es lo mismo Estar con Javier Talán A que te pague una televisora ¿No me explico? O sea, a lo mejor También te pagan La metida es muy parecida Más o menos Sí Creo que un Oxxo Paga mejor que Javier Talán Entonces Pues Multimedios Paga muy bien ¿Sabes? Y el Oxxo No se queda con tu canal No Entonces diría güey Entre el Oxxo Javier Talán Y Multimedios Multimedios Coges, casas y matas Talán Multimedios No, pues Talán Este, matamos Matamos a Talán No vio el Oxxo Porque pues puedo agarrar Papas y chescos y chelo Bien Y me caso con Multimedios ¿Te casas con Multimedios? Pues a lo mejor Yo me caso con el Oxxo Que sí pasó La intención fue de que Yo les llegué con proyectos personal Así de que Oye No es porque es una mierda ¿No? Pero sí me gustaría Entrarle por aquí ¿No te gustaría un programa De este estilo? No Siempre la intención fue de No Queremos que Tú se haces esto y punto Pero es que la Ciudad de México ¿Creen en mí? No Y ya cuando llegamos aquí Fue así de que Pues se mandó al piloto ¿Sabes qué? Se intentó dos, tres veces En Viva la Vi Nadie lo vio Reicen a la mierda O sea No Y ya de repente Y ya de repente Y ya de repente Que pararon a tus pies Y fueron con Que la tengo ¿Sabes por qué no? Porque mi padrino en televisión Fue Oscar Burgos Ese fue en Telehit En Televisa Monterrey Entonces él era el que me invitaba Yo sí sabía Yo sí he visto tus pláticas con Jordi Yo también Pero quiero sacarte Te platicas bien De hecho mi primera aparición en televisión Creo que fue en Multimedios Sí Un programa que se llamaba Desvelados Ajá Yo gané un concurso de canto De música sacra De música de iglesia Ok Era el Festival Vocacional 16 ¿Qué año fue eso? Puf 99 2000 Ah cabrón Hasta vamos a hablar Entonces parte del premio Fue que te llevaban a la tele A cantar tu rolita Ok Y fue con Juan Ramo Palacios Que le mando un saludo Tengo mi video del Franco ahí De 20 años A ver si lo podemos ver Déjamelo Es que lo tengo en VHS Sí me mame Pero lo tengo en VHS Y compré un aparato Que en internet decía Que te pasaba tus VHS A MP4 Y no lo supe usar Entonces ahí lo tengo No grabas así De la tele Aunque sea Más fácil Sí lo tengo Es que en MC Y se ven todavía las líneas así Sí no Se ve el tracking Y se oye mi mamá Así que Déjate ahí Fíjate yo tenía 12 añitos Cristian tenía como 15 añitos Pero a ver Franco Hay por ahí una Sí Hay por ahí una anécdota No me la cogí Bueno entonces esa no Hay otra anécdota Donde este Alex Montiel y Cristian Te vieron antes Sí Haciendo Antes que México Un stand up Sí un evento ¿Cómo fue esa anécdota? Fue en Plaza Antara Si no mal recuerdo Aquí en la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México Una plaza mamona Fresona Era un evento Para una compañía De telefonía celular Quiero decir Lanix Estoy casi seguro Que eran ellos Así es Tal vez sí Porque Lanix tuvo una época De quiero hacer cosas Con youtubers Es chulo que dice la marca Pero sí confirmo Pero sí confirmo Sí sí Así sucedió No sé qué nos puede decir No digo no Y pagaban bien A mí me pagaron O sea A mí muy chingón Ya después supe Que les pude ver Cuarón más Ok Pero Yo no supe cuánto pagaban Porque estaba Talan todavía Sí Cierre Pero a mí Sabes Llegué de rebote Para estos güeyes También hice una parodia De una canción De Rubén Blades Pedro Navajas Ok Porque me decían Queremos que hagas Una parodia de una canción Donde hables de todos Los modelos de teléfonos Que estamos manejando Híjole Ok Y dije Y no me sé Ni los modelos Entonces me mandan Una lista Ah y la persona Que me contratan Me dice Por ejemplo A mí se me ocurre La de La vida es una tómbola Tómbola Porque ahí Puedes moter como Motorola Moto Motorola Ok Ok Y yo dije Ay Y como no se rió Dije Es en serio Sí Es idea de marketing De la Ibero Real No, no les da O sea Mucha pinche escuela de paga Y no les da para el marketing Entonces escogí esa Grabé esa canción Y luego me dijo Tenemos un evento En Ciudad de México Y queremos que tú vayas Porque no era influencer En ese entonces Ok O sea No era ni youtuber Ni nada O sea Yo era un comediante De bar Que un güey De la sucursal De Monterrey Me vio y me trajo Para Ciudad de México Y al terminar el show Se acercó Montiel Y este dijo Es que eres bien bueno Porque así siempre habla ese güey Podemos ser amigos Con sujeta de Morsa Yo pues estaba malito ¿El señor Morsa? Sí, amiguito Claro que sí Y desde entonces Hacemos compras Ah, ok Pero tú ya lo ubicabas a él Como no mames Yo no sabía Estoy enfrente O sea Veas adultecentes Pero no conoces el Scorpio No lo ubicaba a él Ok Si me explico No, es normal No, ahí te va Lo que pasa es que La personalidad de un servidor A cámara Obviamente cambia O sea Prendes la cámara Y prendes un switch De vamos en modo grabación Pero a Montiel Se le nota demasiado Ya Que yo te veo a ti normal En todos lados Sí O sea Cuando llegas y saludas Y estás por acá Y se prende la cámara Pues sigue siendo franco así Es que es a tu madre A huevo Sí, sí Pero con Montiel Si es una persona Totalmente distinta De huevo Mucho nuevo Mucho más serio Más correcto Es un caballero Que todo el mundo lo dice En cambio Estás diciendo que es un pinche naco Atrás de la cámara Es un nacazo a cámara Pero como A mí me encanta Como persona este güey Pero no me acuerdo Haber hablado contigo esa vez No De hecho él Es el que andaba presionado Porque también tenía Un show Que tenía que dar Para fin de año Y me dijo Güey Ah porque para esto Fuimos al evento Empezaron a dar canapés Y la chingada y todo Y tenían que presentar Los modelos Y yo dije Ok yo vengo a ver los modelos Pero vamos a ver Los guatos Sí empiezan así los modelos Con botarga de celular Pero mamá Y en eso de repente Dice vamos a ver Con este Con un estandupeo Yo dije Ah pues está bien Y como que todos Dijeron ¿Qué es eso? Dijiste No ya ubicaba el pedo ¿Será un nuevo modelo? Ajá No mames Y se lo dije creo que En la última entrevista Que tuvimos Y le dije ¿Sabes qué? Camila No me gustaba Lo entiendo No Él no El rollo Ah ok No tú No te conocía Él sí te gustaba Físicamente dije Puta madre Tengo lo mío Ojalá me la meta En persona tengo lo mío Ya pues no No O sea de que no me gustaba La comida estando Ok Era como güey Siempre se me hace lo mismo De que iba pasando Y ya creen El camión no llegaba Pero pues ya estoy aquí Ni pedo Que yo creo que Uno de los primeros acercamientos En ese tiempo Donde Se comenzó a hacer Este Nos invitaron a uno De El Pelón Gomis Ah fue el primero Que vi en mi vida Ajá Yo creo que yo también Bueno todos vimos a Adal Ramones Pero no sé si es stand up Tal cual Es que era como Si es pero si les preguntas A la condesa de stand up Nació en el 2015 O sea si le dices A los mamadores No No Bueno eso era el monólogo Ni tampoco existió Richard Pryor Ni toda esa generación Stand up Nació en la condesa En el 2014 Y estaba yo bien pedo Y ahí nació Ajá Y según quien la inició Ellos O sea la monografía Quien dice así Robert Morales No porque ahí Son humildes Y nadie dice Yo empecé Pero son culto Todos dicen Yo soy de los pioneros Y digo Solo que sale el grupo musical Hijo de puta Te veo muy joven Para haber hecho stand up En los 70 Ok Que sabes No sé si viste la entrevista Que les hacen De los comediantes retro Ok Que les dicen Tony Ballard Y todos ellos Ok Que opinan de los De los stand up Y todos se quejan así De que wey Es que Ellos adoptaron Nuestros chistes Y se los asocian A la vida personal O sea Tú eres Pepito ahora O sea Pepito le dijo a la maestra Ahora no es Ahora es de que Una vez yo estaba En la primaria Y le dije a la maestra Y le dije a la maestra No sé si eso realmente Sea como que con todos O tú lo has vivido O te ha servido De material de apoyo Mira A ver En la comedia No hay nada nuevo Nada Toma la pinche Kenneth Yo le decía Toma la pinche Whatever Hay raza que dice Es que mi comedia Es de autor Hay gente que dice eso Yo inventé el chiste ¿Cómo es eso? El chiste es 100% mío ¿Cuál? No pues has visto Mi monólogo tal Y yo Ah sí Mira ese Lleva este pedacito De este chiste De borrachos Y este pedacito De este chiste De taxista Y la diferencia Es que el tuyo Dices yo iba bien pedo En el Uber Pero solamente Cambia la manera En que lo contamos Todo lo que yo cuento Ya se ha contado De muchas maneras Y por muchos comediantes Y ahora sí Que aquí lo que cambia Es el del Uber La manera en que El comediante entrega Un chiste Es lo que hace Que a la gente Le guste o no le guste Como lo cuentas Sí El chiste existe Desde hace muchos Ok Muchos años Y hablando de eso Nos regresamos A la parte de Como te conocí Que no me gustaba Lo del estando Gracias Y yo dije Estaba de la verga No güey Es que sí se me hacía Siempre lo mismo El mismo inicio El mismo Caí por casualidad Pero aquí estoy Ahora en este escenario Y como que siempre Era la misma ola Y yo me acuerdo Que tú llegaste Y empezaste a platicar Y estuvo muy cagado Porque sí dijiste así Como voy a aprovechar Este tiempo Que nadie me está poniendo De tensión Y empezaste así Como a jugar con ese De que me vale verga No me están poniendo De tensión A mí me habían pagado Y yo sí Te estaba poniendo De tensión Pero la neta Es que sí El 90% Estaban entremamoneando Y ya la verga Y ya que salgamos Y hablemos de negocios Que ni siquiera Nosotros somos la empresa Es que eso está muy De la chingada Que te contraten Para hacer un Un showcito Cuando hay Puro empresario Pues no Hay otro peor Hay otro peor Cuando son maestros O políticos Ok No hay cantidad De dinero Que me haga a mí Ir a dar un show privado Para ni maestros Ni políticos Con máximo respeto A ambas partes Ok Porque ya te ha pasado Porque con los maestros No te ponen atención Es irónico Es hipócrita Que el peor público Para un conveniente Pueden ser los maestros Porque hay un güey Hablando al frente Y ellos no guardan respeto Ok Y traen su cotorreo Y hasta a veces En chiste dices A ver esos de atrás Se me calman Y dices La estoy rompiendo Y voltea O sea como soy maestro Güey Entonces no te pelan Pero crees que pasa En ese tiempo Franco Escamilla El contachista Pero esta Franco Escamilla No va a ser lo mismo Mi último evento privado Que fui Yo ya era Por así decirlo Franco Escamilla Ya era viral Ya me conocían Por eso me llevaron Ok De una celebridad Va Era su cumpleaños De hecho fue En el mismo fin de semana Fui al cumpleaños De una celebridad Y al cumpleaños De la hija De una celebridad Ok No te taparon la cabeza Este era deportista Para hacerme una idea Esta era política Ok Ok No me taparon la cabeza Pero me llevaron El helicóptero Que para mi Si fue muy mamador O sea que bajamos Y go 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 Bajé el helicóptero acá Buscando capturarme Y sentí muy chido Porque llego al evento Y veo gente que conozco Ernesto Zedillo Ahí está fulano de tal Ahí está fulano de tal Ok Y luego en el camerino Había varias bandas Y grupos De moda O sea estaba chingando No mames Si Y salgo al escenario Iron Man Y me recibieron muy bien Y fotos y la chingada Y luego estoy intentando Hacer mi show Y me están mandando A la mierda Porque están todos Así de espaldas a mi Sacándose una foto Si pues todos son Y haciendo historias Y haciendo fotos entre ellos Y yo de fondo Así dándolo todo El peor evento que he ido Y el siguiente Al otro día Fue la hija De una persona Ok O sea empezó muy bonito Y terminó muy Horrendo No vuelvo a hacer Eventos para hacer Y te mata el ánimo Y el otro día La rompí Fue lo mismo No la rompí La rompí ¿Por qué? Porque eran puros morros Hijos de personas pesadas Pero si me tocó Ver al hijo De no sé quién Con él No sé qué Qué rico Dijiste Demasiado Un beso entre hombres Si los dos hijos De estos políticos Besándose Es rico No es impresionante Besos de tres Arriba el pri Pero si Si pasa Si te da este culo También como decir Si no se ringe Valverga Si Si porque vivimos De la retroalimentación Pero si Completamente Pero también Dices Te agüita Pero dices Bueno Pues tal vez De esa forma Lo están disfrutando Porque no creo Que terminando Te dijeran Ah pues estuvo bien culero Por eso no te puedo Nadie me peló Con la cabeza Nadie te peló Nadie En el evento Del primer día Estaban ellos En su pedo Que por eso retoman Nadie Pues así fue como lo vi Pero yo si le puse atención Y me mamó eso Muy encabrón O sea Desde el momento En el que no le estaban Pondiendo atención Está muy querido Ver como el conveniente Lo dice Así de ¿Cómo están buenas noches? Como no me están Pondiendo atención Voy a decir cualquier pendejada Y así es que voy a empezar Pero así neta No le estaban Pondiendo atención Y yo me caí de risa Y dije Güey que chingón Güey en ese evento Es de los que decimos Es ganar de visitante Ok Cuando das show A veces Por más que lo intentas Pierdes Y dices No mames Estaba de local O sea en el bar Donde me presento Y me fue mal O sea te destruye Pero hay veces Que es fuera del bar Entonces ya es juego De visitante Y luego la gente Por ejemplo Me tocó un evento En Apodaca Que el momento En que empiezo A dar mi show Entran los guardias De cierta figura política A traer los premios Para la rifa Ok Entonces la gente Está viendo Que va a haber de premio Y están No mames Me están ignorando Entonces fue media hora En que ni una sola risa Y yo seguí dando el show Y yo seguí dando el show Pero si sabes que pasa Así como de esquiva y los premios Es que también dependes Por lo que tú decías De la retroalimentación O sea Terminas tu chiste Esperas la risa Continúas Ya por ahí le doy Ajá Pero si nada está funcionando Porque ni siquiera Me están escuchando Entonces no sé para dónde Pero al minuto 38 Contadito Por alguna razón Se gancharon Ok Y termino el show Y me aplauden Y hasta me pidieron otra Y dije Ah Ese es ganar Con uno menos De visitante Gol de chilena Minuto 90 y pelos ¿Me entiendes? Ajá El evento es el que tú dices Lo rescaté carnal Porque empecé Y me estaban ignorando Sí me acuerdo Y al final Ya al menos El 80% del público Estaba conmigo Y dije Con madre Ya cerré con lo de Sara Y la canción Y aplausito Dije bien Cobramos Oye ¿Cómo lidias con este? Chale Me estoy sintiendo triste Yo cuando lo seguí Tenía te lo juro Es un toro de lidias Le dije a la marca ¿Cómo se llama? Porque si fue así ¿Cómo se llama este güey? Y apenas estaba jalando Twitter bien así No pues que franco Es que a mí Y ya existías ¿No? Y todo Seguir Pero tenías nada No tenía 3000 seguidores Yo creo que menos Si eran de la radio Así de que Ok no pues el güey está muy chido Qué raro que no No sea No era mi momento Te lo juro de mamada Y no es por Te la va a cromar Pero sí dije Pero si quieres te la cromar No digo ¿Cuántos cabrones empiezan? ¿Quién dice que no una mamada? Bueno está bien Pero sí dije En este medio Te empiezas a pelear con el mundo De que güey Este güey es malísimo Y tiene mucha gente Y este güey es buenísimo Y nadie lo pela Pues yo estaba en la categoría Este güey es buenísimo Y qué raro que nadie lo pela Pues es que el mundo está lleno de eso Bueno pero bueno Ya se compuso ahorita Nada le costaba Este hijo de puta Sigan a este cabrón Qué bueno es Se lo recomiendo Porque estuvo muy chingón No lo hiciste güey Y yo sí güey A huevo Voy a buscar mi pinche Porque se puede Me acuerdo que sí O sea puse así como De aquí en el evento de tal Muy bueno Voy a buscar Si no te acuerdas no pasó Si la gente encontró La guitarra eléctrica Va a encontrar La pinche cromada Busquen los tweets Y no la van a encontrar Señor Franco Dígame Diste pie Diste pie Diste pie de hecho A la sección sin quererlo Ok De la sección del chismógrafo Ok La conoces Escoges Bato mi generación Inventó el chismógrafo Si fuiste a una escuela pública Claro Ah guay 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 Conociste el chismógrafo Si Si te le desclaraste a la morra No Y este Siempre fui culo Ok yo sí Y no me he pelado tampoco No hermano No te preocupes Pero lo inventaste güey Siempre escuela pública Siempre Pero tú siempre viviste O sea Cuerna Y luego Monterrey No Cuautla Ah Y luego San Nicolás Pegadito a Monterrey Pero siempre escuela pública Ok Entonces aquí tenemos Pero es como decir Lucamente peco Como no me están haciendo caso Voy a decir cualquier pendejada El chismógrafo El chismógrafo Tú eliges una tarjetita aquí Y al azar contestas una preguntita Para conocerte más Ok ¿Cómo ves? ¿Cuánto te mide el... ¿De dónde viene tu sombrero? Uf Todavía no sabíamos nada malo de él Ajá Pero yo de niño era muy fan de Michael Jackson Es curioso que a lo mejor Michael Jackson No hubiera sido fan mío de niño No 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 Tuviera convenido Que bueno Yo tengo la esperanza de que De que el... De que esté vivo Ajá Está congelado No pero que parte del Pizzagate Manchó su imagen Y... Ok Y era mentira Yo no sé ¿Verdad? Yo tampoco Afortunadamente Tengo esa esperanza Pero de niño pues era muy fan de Michael Jackson De hecho No sé quién le regaló a mi papá Un VHS pirata De un concierto de Michael Jackson En Alemania Ah la verdad Entonces yo ponía ese Esa película No existe ni en el tianguis No güey Una y otra vez Y pendejamente Pues hasta hacía según yo Los pasos de Michael Jackson No me salen Pero Después cuando empiezo a meterme Al maravilloso y mágico Mundo de la Trova Escucho a Silvio Rodríguez Y traía un sombrero Parecido a los de Michael Jackson Y dije Uy Aquí hay una buena combinación Y me compré mi primer sombrero A los 14 años A los 14 años Desde los 14 uso sombrero Y desde entonces Sí Y hoy no lo voy a traer Es que Ay te va güey Esto fue parte de un ejercicio Tornando Psicológico Ok Porque yo le decía a mi esposa Que es psicóloga Que en radio Me costaba trabajo Cuando hacía un personaje Que se llama Don Medorio Me costaba trabajo Hacer la voz de Medorio Y la voz de Franco Sin que se confundieran Porque muchas veces me pasó Vamos a saber Que la voz de Don Medorio Es algo así Como voz de viejito Ok Pero pasaba que estaba hablando así Y de repente ya estaba hablando normal Me pasaba en radio Aquí se ha perdido personal Me dijeron Ponle un prop Para que cuando tú traigas ese prop Ese sombrero por ejemplo Tu cuerpo O tu cerebro Se conecta Y es momento de hacer la voz Sí Entonces cuando yo estoy haciendo comedia Traigo mi sombrero Porque siempre usé sombrero Y a la hora de hacer programas de YouTube No funciona el franco del show Haciendo un programa Ok Sería cansado Ok Que nunca puede hablar en serio Que nunca puede dejar hablar a alguien más Porque el franco de escenario No te dejaría hablar a nadie Es él Entonces para hacer programas de YouTube Como La Mesa Reñoña Dije sin sombrero Es un poquito como la máscara del escorpión Exactamente Ya quiero ser yo Sí Ok Entonces sí sirve para eso Que sí De hecho en todos tus shows Siempre traes el sombrerito Y en programas así Vamos a platicar No lo traes Si lo pusieras ahorita Nos agarras de bajada Te llevas el programa No pasa nada Creo que sería muy grosero Porque Si de repente Dejas un balón botando Franco Escamilla En el escenario Jamás te la perdoné Pero en serio No lo sabía Que era por eso Sí O sea lo digo Porque si es muy representativo Pero por qué Pero yo sí lo notaba Que por qué será Que en sus shows Sí lo trae Y en persona no Como para separar Y poder también A ver Hago programas de comedia Pero de repente Pasa que el invitado Me está contando Entonces mi mamá falleció Y no teníamos dinero Para enterrarla ¿Cómo ven ese güey? Y yo hubiera dicho Ay pero yo se las enterraba gratis O sea Si ni modo que digas Esas mamadas O sea hay momentos Ok Pero los que son muy fans Ubican la cara De cuando me estoy guardando Un chiste Y hasta ponen En los comentarios Se ve que no aguantas Decir no sé qué No sé Se me nota mucho Pero si es cierta cara Como Que estoy Callate los chicos O sea ¿Has visto el perro Que le tienen agarrado Así me siento Pero es que sí Cuando me ha tocado De ir Alguna vez te toqué Sí 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 Aparte de eso Cuando me ha tocado De que voy A tu programa Sí se nota Como que haces esto Y a veces Si dices un chiste Y a veces no O sea Sí es muy notorio Sí güey Y yo como que Dejas hablar así No síguele güey O sea Te estoy almorando En la mente Y te está llegando A veces Fíjate Cómo es el ego Que tiene uno A veces me quedo Así en off Porque mentalmente Me estoy diciendo Bravo cabrón No dijiste Te mamaste Pero fue una buena idea Qué lástima Que no tuviste huevos O sea Primero quiso Regañándome Por ejemplo Hoy conocí A tu señor padre En persona Ok Lo primero que pensé ¿Qué fue? Este Fue pues En la anécdota De la madrisa O sea Me da pena Porque mi papá Y yo Por defender a mi mamá Nos pusimos A darnos de chingadazos Nos partió la madre A los dos ¿A ti y a tu papá? Ajá Qué bueno Era para pelear O quién trago Nosotros Muy malos Sí güey Lo primero que pensé Y yo Sí fue como Mucho gusto señor Es un honor conocerlo Y le dije Soy fan Soy fan Sí le dije Y de usted Soy fan Ahorita nos pueden contar Su versión Es que Sigo imaginándome Los a los dos Y así en la banqueta Fuera a los dos Así como Chale Si nos fue mal Deberíamos de ponernos A entrenar No pasó ¿Sabes algo? Mi papá Se quedó con muchas ganas Porque yo conté En esa anécdota Que mi papá Tenía el golpe Bien puesto Y mamá Lo de tú Mi hermana Perdón Entonces Mi papá Me ha dicho muchas veces Oye Pero dile Aclárale Que no me detuvo el golpe Más bien me lo desvió Entonces No No me detuvo el golpe Sí porque Sí suena como O sea Ya si una niña Te puede detener Aunque hubieras conectado No pasaba nada Dile que puso un tambo De basura Y me tacleó Llevo casco Entonces Pero si pasa Yo le voy a dar El beneficio de la duda Claro Sí Vi un video Muy triste Donde una pareja Está en un matrimonio Discutiendo con un vecino Y en determinado momento El vecino Va a sacar un arma Y el esposo Se da cuenta Y donde va a tirar el golpe La esposa lo agarra Lo agarra Y este güey No le da Y el otro güey Y lo estaba viendo Y yo no mames Le decía a la mujer Y le decía yo a Gaby Es culpa de ella Sí Es culpa de ella Si este güey Conecta el golpe A lo mejor No pasa esos balazos No sabemos si después Pero yo dije En ese momento Es culpa de ella Y espero Señora Que esté viendo este video Espero que toda su vida Sepa que usted mató a su esposo No man Ya está en la cárcel Creo Ya nos están diciendo Aquí en el chicharito No Si no es el mismo que yo vi Creo que el güey Se llevó a los dos Tú dices el de Texas No sé Me acuerdo que uno Desde que sí sale No hay un güey Que sí mata a los dos Hay un güey Que nada más mató al vato Y la señora Se queda ahí Gritando y llorando Que es tu culpa Señora Claro que fue su culpa Que bueno Que en el momento No lo ves así O sea hasta que ves el video Tal vez Porque sí concuerda Que lo toca Y falla Pero ella nada más Fue así como que No lo hagas Y fin Hay dos maneras de detener Así de que Güey Hiciste que traes Tranquilo Si ya ves que Ya te está apuntando Y lo único que te va a salvar Es ese madrazo Yo lo veo así Suponiendo Que ustedes dos son pareja Suponiendo Suponiendo Entonces Yo me voy a pelear A golpes con Fede Va Si tú quieres ayudar a Fede Me agarras a mí Pues claro No a él O no te grito Por favor No No Pero es muy común Güey Sí Que de repente La morra Al novio Al esposo No Y suéltalo Pendeja O sea Y el otro Gracias A nosotros va a seguir Yo sé que hay como cuatro mujeres Que ven este programa Y son la mamá de Fede Es el 22% Ustedes tienen 22% Sí Claro Señor Felicidades Muchas gracias Yo cada vez menos Yo empecé en 15% Yo creo que ya me ven Sí cuatro viejas Ok A menos que hayan cambiado su género Así de que Ya no soy esto Ahora soy Pero es raro Porque en las calles En las calles Mucho vato Me pide Foto Morras casi no Igual A mí no A mí pura morra Qué chingo Pero qué bueno Porque yo no quiero Porque yo estoy casado Y eso está mal Pues no que esté mal Pero sí es que voy a rechazar No, sí está muy mal Qué pinches falsos son Pero entonces El madrazo fue culpa De la señora Y donde quiera Que esté chinga Que chinga su madre Oye Pero la pregunta Era más bien ¿De dónde era tu sombrero? O sea De guerrero De Veracruz Respondiste mal Me lo traen de Veracruz Ok Cambio de show Y tu proceso creativo O sea En qué momento Decides cambiar de show Ok Y cómo es este proceso creativo De escribir un show nuevo Ok Mira La idea Desde Yo Desde que practicaba En mi casa Soñaba con ser gira Yo tiraba mis cartas Yo desde muy niña Y soñaba con eso Entonces El show Cuando estaba en los bares Yo cambiaba el show ¿Qué te gusta? 15 minutos Cada 6 meses Ay güey Ok En el bar Porque decía yo Nadie me conoce O sea Puedo contar el mismo show 5 años Y nadie se va a quejar Nadie No pasa nada Pero iba generando monólogos Monólogos Y los grababa Y luego empecé A subirlos a YouTube Y luego empecé A hacer gira Y cuando terminamos La ríspida Rapsodia Regia Dije Lo voy a subir a YouTube Al cabo Ya no lo voy a contar Ese se cambió 20-30 minutos Así se hace La ruta Porque ya lo dije Y aquí lo confirmo Pongo en medio El nombre del show Y después abro Y después abro varias líneas Para ver qué se me ocurre Con eso Anótale Sí O sea Esto me lleva a esto 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 Ok Ya tengo a lo mejor 8 o 10 campos semánticos Cómo hago para unirlos Entre ellos O de perdido Dos o tres Que tengan que ver Para que el show Tenga una o dos partes Ok Y ya nada más Me pongo a escribir Pues cada que se puede O sea Yo le he dicho a la gente No es como que El comediante El cantante Dice Escribir nueva canción Y lo hace O sea Es cuando se te ocurre Ok Y tú no has tenido Como estas juntas Que le llaman O si no ¿Qué es mito? Bueno nos reunimos Estos güeyes siempre Los viernes Lluvia de ideas Ah bueno Nosotros le hicimos tallereo Ok Antes hacían gira Terminando el show Yo me sentaba En el cuarto Con mis amigos Fumábamos Platicábamos ideas Cenábamos Y ya Perdón Ahora porque la edad Ya me pegó Hasta el calor Ya nada más fumamos Si nada más fumo Y ya duermo Y ya me duermo temprano Entonces Lo que acabo de venir Hace que Dos o tres semanas Vine a Ciudad de México Un miércoles Sabes no me hablaste güey No carnal Vine específicamente Encerrarme en el hotel A escribir Y me ayudaron Alexa Suar Y Hugo el cojo feliz Les dije Traigo estas ideas Y ya ellos me dan Como su Su visión Que se imaginan Con estas ideas Y ya digo Yo voy bien O no voy bien Si les digo esto Les parece gracioso Si pero O sea Está como para Ja ja Pero no para Ja 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 Ah ok Pero si se practica Entonces Claro Se va puliendo Haces No sé No yo soy una verga Yo soy etólogo Solo No 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 Porque Sería demasiado ego Pensar Que lo que yo pienso Es gracioso O sea Creo que es gracioso Pero necesito la opinión De expertos Que son gente Que hace comedia Y también Gracias Hacemos unos shows Que se llaman Un dos tres probando Donde le he dicho a la gente El boleto va a estar vara Va a ser poquita gente Al final me tomo foto O sea Realmente estás pagando Por la foto Pero te voy a contar Unos probables monólogos Que voy a sacar en el show Entonces es Es peta Exactamente Como una Ni siquiera un preestreno O sea Si es como un piloto Que los llevo De sinodales al público Y No es como que les pido su opinión Yo estoy escuchando Como reaccionan a los chistes Ok Yo si te quería preguntar eso O sea De repente Porque dice Cambio de show Pero también me fui a la parte Cuando iba empezando Decías Pues es mi hobby Que me paga poquito O si decías Esto va a ser mi trabajo No yo entré en la comedia Por dinero Directo Lo que hacía fue de que Yo soy comediante Y lo voy a lograr Alguien te dijo Eres muy chistoso O sea Como Mira Me di cuenta Yo tenía Cuando yo era cantante Habría shows de comediantes Porque tú dices Creo que te gustó la música Si Es mi novia toda la vida Y dijiste Que no pegó O pegó más lo otro O sea La música no pegó No pegó No tengo una voz Que sea muy especial O que sea muy característica Que sea inconfundible Ya andabas en ese tiempo Con tu esposa Éramos novios Estábamos por casarnos Me di cuenta que Con sus caras Sí No a ver Me iba bien de cantante O sea me iba bien Realmente nunca me abuchearon Nunca me dijeron Que malo eres Nunca O sea Sacaba la chamba Ok Eran covers O canciones Era de los dos Ok Empiezas con covers Obviamente Sí claro Que chingo Le dices a la gente Esta canción es mía Habla de esto No 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 También está muy pesado Que hueva Voy a una canción inédita Nadie lo va a ver Porque la gente quiere cantar también Sí 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 O sea quiere Ya medita Quiere corear O algo así Trovador está cabrón también Y no había tanto espacio Porque los lugares chidos de Trovas Estaban atascados De gente muy talentosa Entonces tenías que abrirte un camino A golpes que Fernando Elgadillo Todos los días No hermano Y el premio Era cobrar 100 pesos la hora A la verdad Es lo que te iba a preguntar Porque si dices Me encanta la pasión y todo Pero mejor soy chistoso ¿Cómo? No ahí te va Yo tenía un chiste Cuando era cantante Que decía Todos los comediantes Son músicos frustrados Después me di cuenta Que es cierto Es cierto No conozco uno que no Ok Están frustrados de otra cosa Y encontraron La comedia es Es la vieja fea Que tú vente O sea Yo te recibo Y si la tratas bien Te trata bonito Ok Y cuando vi Que yo cobraba 400 pesos a la semana Mi mejor salario cantando Porque trabajaba dos horas Ya me pagaban 200 la hora Ok Entonces un día No va un comediante Me piden cubrirlo Y me pagan mil pesos Por una hora Entonces Después el dueño del bar Me dice Oye Hay un evento privado Y te ofrecí Y te ofrecen 3000 pesos Yo 3000 pesos Por una hora Por andar nomás Cuando cantando Lo más que cobré Fueron 500 pesos la hora Pero como sabían ellos Así de que Cúbrelo tú Tú que has contado Yo era el que estaba arriba A solas Yo era el que estaba en el escenario Y el vato no llegó Ah sí Me dijeron Es verdad No te bajes No te bajes Ya no traigo canciones Ya no traigo canciones Pero no chingo Pero que hiciste Porque Coincidió que un mecánico Me acababa de intentar transar Ok Diciéndome que la dirección hidráulica De mi Renault Lancor 86 Estaba dañada Ok Y que la pieza me iba a costar 7000 pesos Y un camarada me dice Tu carro no tiene dirección hidráulica Ok Y regreso con el mecánico Hijo de tu puta madre Y me dice Me equivoqué Ya no mames Entonces Era mecánica Me aventé 10 minutos Me cuesta lo mismo Hablando mierda de ese mecánico Y saqué Dos o tres risas Y ustedes mecánicos Y vayas para allá Por favor Así Fueron dos o tres risitas Y dije Pero así lo sentías aquí un poquito O sea en el corazón La primera vez que sacas risas Se siente una electricidad Creo que te ayudó cabrón Que fuera Bueno necesitamos que Ya Ya Ahorita Ya Ya Si planeado no lo hubiera hecho Porque si No Este pedo de A ver tengo que escribir algo Y me tengo que subir Mejor ya no Quizás también tienes eso tú Y cuando lo vi en el primer evento Fue esa Cuando te viene ese primer show Cuentas las cosas Para que ojalá no se rían O sea se siente esa intención Como de ahí te va la anécdota No se rían No mames O sea Si se me aplastó el pie Te estoy contando algo bien Entonces eso también me mamó Y yo creo que pasó ese efecto De me chingó el mecánico Y tú dices Wey Le está dando risa Mi desgracia Yo en otros shows Lo decía Que mal pedo Que estoy abriendo mi corazón Y ustedes se rían Y se siente cuando Y en eso No mames Que se cae Es que aquí se tenían que ver reído Y tú no tienes ese pedo No No Pero yo te cuento la anécdota Exacto Y así A ti te parece gracioso Que chingón Si no pues Pero también la gente Es como de Ay hijos de su puta Bueno se rían Es un momento tenso De que Bueno Si se ríen ¿Qué haces cuando pasa eso? De que Bueno aquí iba el remate Y no se rieron Bueno Tienes Yo aprendí esto De los magos Soy Soy mago amateur Desaparece No 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 Los magos Tienen siempre Tres planes Ok Esto tú vas a entender Yo Yo mamo a Batman Batman tiene un plan Para cualquier situación Ok Entonces El mago A lo mejor Tiene un truco En el que tienes que Agar a la carta De hasta arriba Pero si te agarraste La carta hasta abajo Se sabe otro truco Para hacer Ok Y si eres el mamador Que no mejor Cambio la carta Él ya tiene otro truco Para hacerte eso Y tú no sabes El que te hace No tú crees que es El primer truco Que se le ocurrió No sabes que muchas veces Cambió de idea Conforme avanzaba el truco Ok Es algo muy chido Que tienen los magos Y decidí Aprenderles eso Y decir Vamos a hacer Tres tipos de show Ok Un show hardcore Un show super blanco Y un show en medio Si Yo por ejemplo Veía en un show Que decía No y el vato Al chile Me la pela Y la gente Me hacía caritas Decía yo Uy Entonces en la siguiente Decía Honestamente No me llegan Ni a los talones Si me explicó Dices Bueno vamos a Cambiar las palabras Honestamente Soy mejor O funciono Cuando me dejan Así sin censura Censurado Soy una mierda Y ya llegaste A un momento Donde ya todo era así Y dije Cáspita Perdón la mala palabra Pero caracoles Recorcholis ¿Qué diantres estás haciendo? En la iglesia decían Amén Y a tu corazón No pegaban los pinches Pato Una vez hice show Para gente de una iglesia Dije todo lo que yo quise Y estaban Era en una parroquia En Guadalupe En Nuevo León Y estaba el párroco Dos sacerdotes Y tres seminaristas En la mesa de honor Y dije Creo que es el mejor momento Para contar Mi monólogo Del monaguillo No güey Era de bares Pero me la jugué O sea Yo vi que el padrecito Se reía Entonces Empecé a contar No Si lo hago El vato se cagó de risa Todos los padrecitos Que estaban ahí Y aspirantes Se rieron mucho Y acabando Una señora Viene y me la hace de pedo Es usted un patán Primera vez Que alguien me llamó patán Me encantó Sí fue rico Dije patán Suena de huevos Suena como Que tienes la pata grande O sea Pito grande Yo así me quedé Patón Eres un patán Le dije Señora El padrecito se rió Usted nomás Usted qué Usted le paga Al chile O sea Deje de engañar a su marido Usted pagó este pinche show No Pagó el padre Deje de meterle al pointer Sí no Que nomás Y luego Me fue muy bien Con esos padrecitos Pero qué dijiste O sea No eres franco Pero sí dijiste Voy a aventar unas que otras Con forma donde vaya Claro Si es prepa Pues prepos Y si es doctores A ver Qué puta se inventa Ahora Fíjate que me Hablar a un doctor A ver Qué les pasa güey Una vez me contrató Era un muchacho No sé Treinta y algo Tenía él Yo estaba más joven Obviamente Y me dice Oye ¿Y haces shows personalizados? Le dije No O sea Yo traigo mi show ¿A qué te refieres Con personalizados? Me dice Quiero que vayas vestido De pitufo No El vato me dice Todos nosotros Practicamos el parapente Ok Y dije No sé Qué es eso Es el parachute ¿No? ¿O no? No Ahí te va Vas por ahí Ok Me dice ¿Conoces el ala delta? Es como un ala delta Pero tiene No me acuerdo La explicación completa Que me dio Puedo buscarlo en google También En casa Si ya están Así como Como esos que corren Y van así Como el avioncito Así De gente Como el ala delta Ese es el parapente Ok Ok Y le digo Ah porque me dice Mete un show de eso Un chiste de eso Ok Y yo ok Y era una despedida De soltero Porque se va a casar Y yo Usted es el papá De la novia Así Y cómo se lleva Con el muchacho Muy bien Y les digo Fíjense que hubo Una anécdota Bien chingona Porque cuando Ay por aquí Tuve el nombre Cuando me acuerdo De él todavía Cosas que pasan A veces aquí Cuando fulano Fue a hablar Con el suegro A pedirle la mano Le dijo Oiga Mi nombre es fulano Practico parapente Y quiero pedirle La mano de su hija Para cogérmela Y el suegro dijo ¿Para qué? Dijo para pente Es como una Pero mucho más pequeña Y con eso Los vatos juraban Que yo les personalizé El show No Fue solo un chiste Que Ahí te va Lo que te decía Es un chiste Viejísimo De los setentas De un paraguayo No sabía Pero a mí mismo Soy paraguayo Y quiero pedirle La mano de su hija Para cogérmela ¿Para qué? Paraguayo señor Vengo de Paraguay Yo me acordé De ese chiste Y dije Parapente Y llega después El luchador Ahora es un chiste De luchadores Se puede Ok Si usted tiene que ver De luchador Porque lleva Dos o tres caídas Así te vas Son chistines Que ya existen Desde hace años Y los acomodas Pero si ha sido Me imagino Ya ahorita Como forma de trabajo Porque las rolas Y no dejan Los ochocientos baros Y los tres mil baros Ya llega un momento En el que dices A la verga Pensar en los trabajos De afuera En un café Ya soy comediante Ah si Ahí llega un momento En el que dices Voy a poner Y ahora si entrenar Este pedo ¿Cuánto le dedicabas? Y cuando empezaba Le daba unas Dos horas al día A lo mucho O sea Pero estar ¿Qué? Masticando lo mismo Investigando nuevo Mira yo Primero como no tenía Experiencia como comediante En Monterrey Todos los comediantes Traían rutinas De chistes Ok Esto es Traigo chistes De borrachos De abuelitas De niños De sacerdotes No sé ¿Para qué? Para que si vas a un show De gente así Los tiras O si alguien ¿De qué quieren chiste? Animal Ah de males Ah que acomodo esto Entonces dije yo Necesito aumentar Mi arsenal de chistes Entonces me dedicaba Dos horas al día Jodido A ver chistes en internet Ok A tratar de entender Cómo puedo escribir yo Un chiste totalmente nuevo Cuando me di cuenta Que no se puede hacer Uno nuevo Enteramente Del cero al cien por ciento Dije bueno Galleros Los chistes Tienen esta estructura Y entendí que tiene Pues un principio Un final Y lo importante Es cómo llegas Al final Para mí Esa es la escuela De Polo Polo O sea Podrías decirle a la gente Que quiera empezar a escribir No existe lo nuevo Usa lo que ya está Y adáptalo a tu estilo A tu forma Es que a ver Y Polo Polo es tu Acá de morro Para adelante No hay más grande que Porque ahí te va Yo traté de apostarle A Polo Polo Porque me di cuenta Que él no se preocupaba En el remate Ok No O sea Con todo respeto Y digo esto Desde la admiración Que le tengo A Polo Polo Por su trabajo El remate del chiste Era la parte menos graciosa Del chiste Sí, sí, sí Sí, claro Pero el camino La travesía Todo el tiempo Te la cagabas Toda la imagen Que te dibujaba Y dije a mí me gusta eso Que incluso yo creo Que lo sabía Porque cuando hacía Sus remates Hasta no sé Si te fijas En las musicales Era como Sí, ya sabes Pero yo lo sé Pero sé que todo el tiempo Te tuve aquí Pero cómo O sea, a ver Es un chiste De 20 minutos ¿Cómo te la hago de pedo? Porque los dos segundos Del remate no me gustaron Sí, tú duros Si en 20 minutos Estuve cagado de risa Yo más guste a eso Creo que lo único Que terminaba con el remate Era el del chango Y del pájaro Y bueno Hay unos que son de remate Pero normalmente Sí se sabe que es como Y el señor No se le paraba Y entonces Y al señor Otra vez Y al final era de que No se le paraba Porque esto y el otro Pero no había Había Ya Y para la banda Que va empezando en comedia No te frustres Porque a huevo Te vas a parecer a alguien Es imposible ¿Con quién te empezaban A comparar? Y si tienes barbita Y eres narizón A huevo te vas a parecer a alguien Quítate lentes Si eres gordo y de lentes Eres barbita No lentes No somberos No barbitas Y ya no te vas a parecer a alguien Mira yo al principio Me pirateaba Me fusilaba A Richard Pryor Y Chris Rock Y me encantaba ese estilo Y como no quería Que se me notara mucho Polo Polo Trataba de hablar Como ellos Más noventero Más anguda Sí Más repetir la premisa Para que no se les olvide Y obviamente También Adal Ramones Goyo Jiménez Rosal Pires Gabriel Iglesias Eran muchas influencias Que de cada una Aprendes algo ¿Nunca te pasó la historia Así como de Señor Adal Ramones Una oportunidad Ahorita no amigo ¿Y qué no? ¿Con Adal? Sí, en aquellos tiempos Híjole Es que con Adal Yo lo conocí Antes de que nos conocieran Por eso Él fue a la boda De Oscar Burgos Ah cabrón De invitado Entonces voy viendo a Adal Y dije No mames Que chiquito está Sí Que chaparito está Entonces le digo a Gaby ¿Sabes qué? No sabemos si sea buen pedo o no Claro Entonces ten lista la cámara Porque me voy a parar Junto a él Y le voy a decir ¿Se puede una foto? ¿No? Y tomas la foto ¿Qué año es ahí más o menos? Para que me ponga yo ahí ¿Qué año se casó Burgos? 2010, 2011 Por ahí No, no sé No me acuerdo Es que sean mentiras Pero yo todavía no iba a Estamparados Ya Cuando fui a Estamparados Me fue muy bien Gracias a Dios Y Adal habló conmigo al final Oye, qué chingón Y que eres de Monterrey No sé qué Tú fuiste el culero de la foto de Agüevo ¿No? De la boda No, pues no Sí te vi No te acuerdo Pero la segunda vez que fui Me dice Nos tomamos una foto Y yo ¡Oh! En qué momento Ya llegué ¿Sabes? O sea, dije Ya llegué Huevo, huevo Y entonces Tengo las dos fotos Quítate Oscar Burgos Cuando lo entreviste Le enseñé las fotos Le dije Mira, somos tú y yo Mañana mando a hacer tarjetas Dijiste A huevo No, ya me anunciaba Como el amigo de Adal Ramón Mañana el amigo de Adal Ramón El consentido de Adal Márcame cuando Bueno, había eventos Que nos contrataban Cuando empezabas a pegarte en redes Que como lo vio En Están Parados Ya, claro Así te anunciaban El flyer era tu foto acá Y el logo de Comedy Central Están Parados Y Noches de Humor Con Omar Y una foto toda borrada así Sí que dices Cabrón Fío una vez O sea Sabes hasta con AMLO Construyendo el tren Si dices que venden Sí, güey Oye, pero sí se sintió Muy quehón Claro Ese efecto De que momento Que tú y Dolo Se tomó una foto contigo Es la mamada Es lo que le dice Wey Es el mejete Sí, sí, claro Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Y cuando pasa al revés Y es como Oye, ¿puedo yo? No, pues digo Se sintió un chido Ya lo viste Y qué más Estaría conmigo Decirle que no, güey Estaría conmigo No, Adal, gracias Manda un correo a mi manager Y que te lo mamo Lo hablamos, lo hablamos Adal sabe que lo mamo Pero la primera foto Sí fue entonces así No fue grosero, eh No fue grosero Y esa fue tu primera foto De famoso Y se la tomó así en chinga Y luego le tomé una Mi vieja con él Y le dije Máximo respeto Soy admirador Y me fui O sea, también nunca me ha gustado Sí, sí, sí Quedarse a platicar ¿Qué le digo, no? Oye, yo me acuerdo Ese sketch de la casa Que te caías No, no voy a decir O digo yo O digo yo Ah, no, no ¿Y si se reía El Mauricio detrás O era No, era puro pedo Ah, no, aquí Es que te cae mal, ¿no? Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye 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 También usa gorra En sus shows Aparte ya Es para hacer lo mismo Sí, no, él ya traía El cabello nuevo Entonces no hay Ok Wey, necesito hacer lo mismo Necesito un prop Que me haga sentir Diferente a quien Sí, para que te caes El pincho así Para que me hiciera el puto así Yo pensé que era La goma del cabello Tu prop Claro Es un casco de ciclista Te mamaste, güey Sí No he visto mis caricaturas Me ponen así Sí Tiene con los lunitos No, no No, no No Señor Otra tarjeta Otra tarjeta Por favor ¿Cómo vamos de tiempo, señor? ¿Qué en el ras? 50, ahora le va ¿Cómo se mantiene la mesa de rañeña vigente? Sí, con tantos pinches años Híjole ¿Me vas a monetizar en YouTube? No, con tantos años Porque ¿en qué capítulo vas ya? 300 A su pinche madre No digas Te necesitas un año Para verlos todos, güey Sí Sí, sé que tenemos Es que son más Porque hay episodios especiales Que no se tomaron en cuenta Cuando estuvo Fluffy Cuando estuvo Sofía Cuando estuvo Medo y Petit Estuvo Fluffy Estuvo Fluffy, güey Ay, sabrón Tuvimos a Fluffy y a Martín No mames Ok No te hagan buenas Ay, la mames de qué año Pero Yo no sé si todavía Estemos vigentes Porque Es poco el público nuevo Qué mil de O sea, si tú le preguntas A los jóvenes ¿Qué programa ven? Te van a decir La Cotorriza La Pensión Se me subió el muerto Leyendas legendarias No sé, ¿verdad? Porque es lo que está ahorita Pues pegando en YouTube Y a lo mejor No tenemos muchos jóvenes Pero tenemos Público muy fiel Que está con nosotros Desde hace más de siete años Hay banda que dice Güey, yo empecé a verlos Cuando empecé la carrera Y ya acabé Sí, sí, sí Como pasa el pinche tiempo En China Ah, gracias, güey Sí, o sea Es gente que nos ve desde el ¿Qué tenemos desde el 2015? ¿16? ¿Por ahí? Lleva como siete años Sí, lleva siete años Y cacho Este Trato de Yo nunca te busco Multimedios Así Yo sigo con mí misma Hasta hicieron su Bueno Este Por ejemplo Ahorita traemos La Corte Reñoña ¿No? Que es una idea Que les dije A ver Yo cuando era más morro Escuchaba a la tremenda corte ¿No? Este programa Hecho por cubanos Y ellos lo hacían De cierta manera Y estaba chido Les funcionaba a ellos Ya que estamos Comentando notas ¿Por qué no? Comentar un caso Dar nuestra opinión A favor y en contra Y dar un veredicto ¿No? Y ya O sea No es algo que esté escrito No es algo que esté ensayado O sea Confío en las habilidades De improvisación De mis compañeros Porque son buenísimos O sea Checo, Mole, Cristian, Moroco Cabrón Sacan pendejadas Pendejadas ¿Qué es eso? O sea No es como que Bueno vamos a platicar Y bueno ¿Cómo vieron el programa de ayer? Pues estuvo chido Yo diría No es reboto 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 Una hora Dos horas de eso Hacemos Tres horas Y que también te has hecho También de ese tipo de crew Que me imagino Que te ha costado trabajo Y no sé si es como que Hay gente que se entra Hay gente que sale Hay gente que terminó muy mal Sí Llegas al punto En el que ya se hizo Todo el filtro Pero hasta acaban Pasar toda esa etapa De conocimiento De wey Me chingaron hasta Baro O andan haciendo esto O llegan tarde No pasa eso Es muy raro Eso No lo digo Ya estás como Ya un poco más Centrado Estable De decir Creo que ya sé Por quién es Ya me la tomo Menos personal También wey O sea también Neta Me imagino que Uno entiende A ver El que es culero Es culero A mí me pasa al revés Sí Antes Lo tomaba menos personal Y ahorita sí así Me volví bien rencoroso A ver Sí Ahí te va ¿Cómo puedes evitarlo un poco? Ok Drogándote A lo mejor ¿Sabes qué pasa? Yo te lo he dicho No eres mejor persona que yo A lo mejor no has llegado A ese nivel de ego De decir No puedo permitir Que esa persona Me afecte a mí También es eso No puedo ¿Por qué? Porque depende de mí Más gente Porque tengo mi familia Porque yo ya sé Quién soy O sea tengo mis años Ya pagué piso Ya pagué el costo De estar aquí Y esta persona Es como da la importancia A alguien que dices Es tan insignificante Que me movió el día Es como una mano Y no Y aparte te voy a decir algo La gente cuando te jode No lo hace por joderte Lo hace por beneficiarse Sí, sí, claro Entonces digo Bueno Estás pendejo Porque te pudiste haber beneficiado De otra manera Sí, pues Pero eso es tu estupidez No la mía Y por ejemplo Se nos fue Hace poquito Ana Valero Para un proyecto Aquí en Ciudad de México Para que vayan a apoyarla La perrada se llama Y cuando me dijo Oye, fíjate Que me Me contactaron de tal lado Y me ofrecen Esto y así No como tú No, porque ellos Ellos tienen conmigo Un salario Muy bajita la mano No, ellos tienen su salario Y yo le decía Mira Te pudiera igualar el salario Pero creo que esta oportunidad Está muy chida Pero usa escote O sea, es No, es hacer un proyecto Que a ti te gusta Sí, no Pero usa escote Pero usa escote Piénsalo Y piénsalo Es que no soy fan De las chichis No Aquí sí Pero yo sí Yo lo vi como una gran oportunidad Le dije Güey, vete Así Y le dije Pero, o sea Ah, qué culero Pensé que ibas a decir No, por favor No, carnal Porque es freno Sí, sí Y yo le dije La puerta está abierta Yo espero no volver a verte O sea, que quiere decir Que te fue chingón En otro lado Pero si las cosas salen mal Aquí está tu casa No, ella pensó así como de que Ah, yo pensé que ibas a decir No, piénsalo No, carnal Sí, dijo No, yo estoy bien decidida Te voy a ser bien honesto Yo estaba en radio Era feliz en radio Hubo un tiempo En que ya no pude Por los tiempos Y les dije Ya no voy a poder seguir viniendo Y el director de Paracensas Me dijo Es un tema de salario Y le dije No Ok Creo que voy a crecer más Yendo a dar show A otros estados A otras ciudades Y quedarme aquí Es renunciar a eso Ok O sea, no es que yo sienta Que esto me queda No, no, no Es que yo quiero crecer más Y para eso necesito salir más De Monterrey Necesito aprender De otras culturas De otras maneras de pensar Para que mi comedia Sea más universal Porque estoy demasiado localista Sí Y fui a arriesgarle, güey Los primeros shows Yo salí a tablas O perdí a lana Pero decía Ya conozco tal ciudad Y cuando vuelva a ir A una ciudad cerquita Ya puedo hacer un chiste de eso Y mi show creció Un putazo, güey Con esto que dices Y no es como que por mamonear Y complementar demás Pero La neta mucha gente Siempre te pregunta ¿Cómo puedo ser creador de contenido? Quiero ser influencer YouTube y todo eso Y yo creo que La mayoría puede decir Pues es que es arriesgando, güey ¿No? Porque muchos dicen Güey, es que yo quiero O el sueldo fijo O el sueldo base Una estabilidad Y es que buscar el sueño No me lo va a dar Pero cabrón ¿Cuánto no fue así? De que ya gano Mis tantos balos al mes Pero mañana Yo voy a renunciar a esto Y voy a buscar allá Y a tocar puertas Y la chingada Es que te la estás creyendo Que eres bueno para eso Y eres bueno para eso Es que es cualquier negocio propio Una tiendita Una farmacia Sí, pero hay un chingo de güey Que te dicen Güey, quiero ser comediante Pues no voy a renunciar A mi carrera Mira, una vez alguien me dijo ¿Cómo quieres dejar de ser ordinario Para ser extraordinario Si no estás dando el extra? Pero que para mí fue Para salto Realmente el salto Sí es difícil, ¿no? De decir Bueno, está bien Es que se hace fácil Si eres joven Eso Yo hice el salto a la comedia Ya con hijos, güey Yo pensé que iba a decir otra cosa De que cuando eres la No, no No, así chicas No, es fácil Cuando eres joto Ahorita sí, güey Ahorita sí El mejor salto de fe Es salir del clóset, güey Ahorita sí Es un buen año Para decir, güey Sí Ahí te soy Yo te lo juro Siempre lo he dicho Nada más porque no me gusta el pito Hubiera triunfado Ya estuviera Hasta como que dices Ay, cómo me gustaría A ver, voy a pensar No, es que no me gusta Ya no puede quedar ahorita Ya no puedo jotear A todo gusto Esto es Sí, peor show Peor show Además de este No, no, no Además de esta tarde Es 18 de mayo O marzo Siempre me equivoco 2011 ¿Qué pasa? Reynosa, Tamaulipas Bueno, es que también No mames Un evento para políticos Mira, ya todo está Suena fuerte No mames 13 de viernes 13 El patrón Dijo Que pusieran el partido Porque iban a jugar sus chivas Entonces Estoy haciendo show Al mismo tiempo que está El partido de las chivas Los meseros Se viven a la comida Y todos los lameculos Del político Se fueron a parar A saludar a su mesa Y a presentarle Ahí sus respetos Me ignoraron Desde el minuto Uno O sea, estaba corriendo Un partido Mientras estaba Tú Y estaba Me acuerdo que Primero al centro Como a los 20 minutos Me dicen Si te puedes Hacer Para acá Te estás estorbando A la pasada de meseros Entonces Termino ¿Has visto el carrito De meseros Donde tienen los platos sucios Y los tenedores Y eso? Está el carrito Mi micrófono Y estoy yo Y la gente No me está Pudiendo atención Entonces me puse a cantar Y al final del show Me cumplí una fantasía Porque la película Del crepúsculo Al amanecer Sí, sí Los músicos son vampiros Y cuando ya mataron a todos El de la guitarra Se queda así como que Aja Y dice Fuck you everybody And good night Y desaparece Entonces Llevo 30 y tantos minutos Y me dicen Ya Ya cállate O sea Ya acabaste Una más Y ya Te despides Entonces termino con una canción Y digo Chiquen a sumar a todos Muy buenas noches Nadie volteó O sea Ni con un insulto Voltearon Te habías dicho Chiquen a sumar a las chivas Sí, no Dios No, que te sigo ¿Qué tienes? ¡Estos mexicanísimos! Sí, güey, no Pero te acordaste de la escena de la película Y dijiste Chiquen a sumar a las chivas Sí Chiquen a sumar a todos Buenas noches Y te movías solo ahí Así dices Si vale verga Pues ya vale verga Pues terminé show Me llevaba Checo Arredondo En paz descanse Él era el road manager De Unicornio Azul Ok Y me acuerdo Me acuerdo mucho de esa anécdota Que si te estaba poniendo atención Mi Mi Como se dice Mi rutina Era celebrar O sea Cuando me iba bien Era Voy a cenar algo que a mí me guste Entonces ¿Qué sería? En ese entonces Era muy fan del pollo loco Ok Una pechuga de pollo loco Con papas fritas Ensalada de coditos y tortillas Y la salsa verde para mí Entonces Checolín ya sabía Que acabando el show Me llevaba al hotel Pollo loco Y luego me llevaba mi pollo loco Para festejar Eso es que estaba muy bien todo Entonces Termino el show Y estoy en shock De que no lo puedo creer Lo mal que me fue Y vamos en el carro En un balotel Y voy callado Con el nudo en la garganta De que no mames Y aguantándome las lágrimas Y ya me deja en mi cuarto Y ya me solté a llorar Que puta madre O sea Que mal pedo Ya no quiero ser comediante Esto no vale la pena Mejor ser político Sí güey Mejor ser ayudante de político Nada más hay que decir O jugador de las chivas Para que me volteen a ver Y tocan a la puerta Y es checo Paz descanse con una bolsa Del pollo loco Y me pregunta ¿Ya acabaste de llorar? No madre Y eso Esa frase ¿Ya acabaste de llorar? Y dije Sí Ya acabé Ah bueno Celebra Mañana tenemos otro evento Y dije Va Yo sé que lo estoy poniendo Desde Ahora sí que hablando Desde mi privilegio ¿No? Exacto Pero Pero también dices Bueno me pagaron por Que no me hiciera caso Pude prepararme Cualquier pendejada Y Igual me hubiera pagado lo mismo Exactamente lo mismo Y si te pones a pensar Que ganaste en una hora De pasar vergüenzas Lo que una persona En varios días Jalando ocho horas Al día No te crees Como que te empiezas Suavecito Pero también son Putazos ¿No? Con tipo box O sea güey No en todas las peleas Vas a ganar güey Y al final de cuentas Pues aprendiste a decir güey Duele bien culero No hubo show Ni les importe Puta madre Todo Todo en contra Y ver el pollo loco Ahí es como de carnal Así van a ser Y un chingo O sea ya vete acostumbrando Me volvió a pasar Años después Como bien como mal Te digo en el show De esta celebridad Es un respiro Y no hubo pollo loco acabando O sea Ahí sí faltó Ahí sí faltó Oye ya me piqué güey A ver ¿Cómo llegaste a una liga Tan grande de freestyle? Uh Muy sencillo Improvisante De la manera más fácil A ver Tapeando güey No 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 Jóvenes que quieren ser freestylers Y entrar al circuito máximo Llámese FMS o Red Bull Es muy fácil Primero háganse muy famosos En otra disciplina Y ya los van a invitar Es la mejor manera de llegar güey Ok Pero está fácil Se me hago gamer Ajá Y ya me invita Sí Pero puede ser que No practique nunca freestyle Y caigo Claro si tienes que practicar Ah No pues sí Si te explico En la casa de los famosos Vente a hacer freestyle No tampoco Pues estaría raro ¿no? Pero pues puede pasar Digo Si tienes el talento Y lo haces Chavo que no corre Se estanca Ese compañero Trae palanca Que yo sepa Comenzaste a hacerlo Como para que te ayudara Sí Mentalmente Para siempre estar trabajando Primero fue de gusto Primero fue de gusto Estamos de gira En Estados Unidos Está la God Level 3 vs 3 Y está compitiendo México Que era una Esta triada era RC, Ravder y Mau Pero en la otra Habían estado Mau, Johnny Beltrán y Dominic Ok Y yo no sabía Y yo no sabía Lo que era el freestyle Pero decía Ah ok Se están insultando Esto me gusta Es como cantar Pero de aumentada Es como los comediantes Tenemos algo que se llama roast Exacto Pero con rimas Ajá Entonces dije Es un roast rimando Dije esto me agrada Y voy viendo El enfrentamiento Perú vs España Lo más hermoso que ha pasado En 3 vs 3 Y veo la batalla Y veo como se gritan Y a la gente se emociona Y yo Ay cabrón Esto te prendes tú también Yo me emocioné Le diste un putazo No había nada Especialmente Le habrá recepción Que mandara a alguien A limpiar el cuarto Y en cuanto entró Le sobró Pero Me acuerdo tanto Que dije Quiero hacer esto Ese año que es Cuando dices No mames Que fue 2018 2019 Por ahí Ok No quiero echarte mentiras Antecito de la pandemia Si Y empiezo a A intentarlo Ok Y dije No puedo La voy a llamar asesino No 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 Empiezo a ver Como puedo mejorarlo A ver Necesito buscar Múltiplos Rimas ¿No? Por ejemplo ¿Y si sacaste tu cuadernito? Sí Empecé Sí, sí, sí GD Fede Puede Duele Level O sea algo que rimara Y las anotaba Y luego por ejemplo Me acuerdo que mis primeras Fuen por decir Algo que no Algo ¿Cómo era? Algo que crece torcido Algo que crece torcido Sirve para columpio Por ejemplo Entonces dije Voy a hacer una rima con columpio Y luego Puta nada rima con columpio Y ya tienes algo bien frente Y eres puto Sí, te la comes Y empiezo a Dije No puedo, no puedo, no puedo Hasta que después ya Algo se te destapa De tanto estar jode y jode Que empiezas con rimas pedorritas ¿No? Yo soy como Juan Gómez Y tú te la comes ¿No? Que nadie te las va a aplaudir Pero tú solito dices Esto ya es la barra Es que son los peores Así no hay pedo ¿No? No, y empiezo Y organizo un evento Que se llamó La abuela de todas las batallas Ok Y nos íbamos a enfrentar Tavo Morales y un servidor A Johnny Beltrán Y Skipper Ok Ok Pero yo dije Yo quiero O sea, vamos a perder Pero quiero que digas Que voy a divertir De perdido soltó una rima buena Ok Y ahí me tienes practicando Todos los días Dos, tres horas Aprendidas Practicando No Ponía Tú pones en YouTube Tú pones contador FMS Ok Y te viene toda una batalla de FMS Easy mode Hard mode Temáticas Y tú intentas rapear A ver, ¿cómo la harías? Todos los días Todos los días Y cuando llega el día del evento Pues medio metimos las manitas ¿No? Ah Si ya vienes preparado Güey, si sabías que una rimadita Iba a sonar bien chingón Para ti Así como, güey Claro Por no esperar nada Y les decía Oye, ¿cuánto cobras? No, carnal Yo no doy clases ¿Quién da clases? No, y me acuerdo RC dijo Yo te puedo apoyar con unas cosas Daniel me dijo Yo te puedo enseñar sobre estructuras de poesía Chingón Luego conocí a Cody Que bueno, yo ya lo conocía a él Pero no nos conocíamos Coincidimos por algo Nos hicimos amiguitos Y un día me dice Echamos un free Porque él es así ¿Estás platicando con él? Y yo así de Rapear con Cody No, no, no No es Le dije Sí, a huevo Y la temática es Y tú No, no La temática la pongo yo La temática es Porque lo practiqué Deyer Toda la noche Con Cody No hay temática Él empieza a freestylear Estoy con mi amigo Chris Martel Y lo puedo hacer Mejor que él Y te pasa la bola Y tú Es que Ese es mi problema Soy muy fan A mí me tiran de una rima chida Y me emociono Y te voy Sí, hago yo Chica tu madre De hecho No, nunca estás calentando Así A ver, si se me dolió No Qué chingada me puede A ver Esto va para todos los freestylers No, porque hay güeyes Que se meten con temas familiares Y es cuando ya ¿Qué me pueden decir Que no me haya dicho Yo solo ya al espejo Yo me odio Desde los 12 años Sí, yo me río De su odio Ok, ustedes Apenas están visitando De turistas De esta ciudad Llamado Odio Que te lo digo Que chica su madre La cancelación También de paso Que también Ese es el estereotropedo O sea, si piensas En que van a decir Comediante se burla De tal El tal Famosito amigo Franco Escamilla Vean como se Pues ya te cortaste Todas las ideas Mira Aunque no lo digas Te doy un ejemplo En la mesa pasada Estuve puteando A Sebastián Jurado Por todo el Cruz Azul ¿Por qué? Porque lo puteo Desde Desde que se comió Cuatro contra Pumas Creo, lo traigo Ok Una semifinal Que íbamos ganando 4-0 Y luego la perdimos Allí así lo ubicaron Y yo no Ok, bueno Por todo el Cruz Azul Bueno, era del Veracruz Era la promesa O sea, decían Este es el nuevo Osvaldo Sánchez El nuevo Guillermo Ochoa Y de repente dicen Viene la Cruz Azul Y yo Señor Me has mirado a los ojos O sea Por fin Y que se come Cuatro goles Entonces en la mesa Empiezo a putearlo Chingada madre Sebastián Jurado Que no sé qué Entonces Cada que la caga Pues yo saco el chiste Que se llama Rolingag Que por un lado Lo estoy diciendo en serio Sí, porque Porque soy asesor Pero si es chiste también Pero estoy jugando Y esta última vez Empiezo Chingada madre Y me paré de la silla Y nos vemos El próximo domingo En la Monumental No sé qué No, como hacen los luchadores Que se retan así Así es Ah, pues un medio De estos de deportes Franco Escamilla Reta golpes A Sebastián Jurado Y luego un pendejo En los comentarios Dice güey ¿Qué? Si se ve que yo lo rompo Su madre Yo dije Güey Ya vi tu foto No es cierto Tú sabes quién eres Te hago mierda hermano No te hagas esto No te hagas esto Pero dices tú Un medio serio Diciendo que retea golpes Cuando dices Neta Si pensaste que esa parte Era en serio Estás pendejo O muy muerto De hambre No, yo creo que sí Es más muerto de hambre O las dos ¿Más las dos? Chica Siguiente pregunta Siguiente pregunta La madre Esa sensación de pendejismo Güey, te lo juro Que lo pensás Nadie lo piensa No, es que también Nada más ven No ven todo Ni de pedo No has visto un solo Pinche programa Y ve ese pedacito Oye, mira lo que dijo Franco Morícaro Ah, sí ¿Pero cómo vas a creer Que lo reté A pelearnos En la Monumental Este domingo? Yo te aseguro Que es tan pendejo Que lo que yo digo Esto va a ser un noticio Comprando boletos en línea Pinche Pulitzer ¿A quién me lo voy a ganar? Con esta ya me dan Mi lugar de estacionamiento Pinche López Ojalá no eres un pendejo Ya fuera de mamada Sí Se puede fumar aquí Se puede fumar adelante Claro Pero no tenemos cenicero Hermano A huevo, a huevo A huevo vivo Escuela pública Oye Es por eso yo ya sabía ¿Qué quiere ser cuchillo Sacapuntas Lápices Con un encendedor? Y empiezas a tocar Puedes hacer una rumónica Con tu micrófono Ahí está Ya tenemos cenicero ¿Es lo más raro en vivo? ¿En programa o en show? De donde tú digas Puede ser en programa Porque ¿Y qué podemos definir raro? O sea Una vez se me ligó Un güey Se me apareció un fantasma Un perro se metió O sea, raro O si tú Mira En show en teatro Me ha pasado Una vez se subió un gato Usted es un güey pobre, ¿no? No Es una luz que se sube Güey, váyanse a su puta casa De lámina Y fue muy cagado Porque al siguiente show Yo traía el chiste De un gatito blanco Mientras amenazo A un niño Ok Y te lo juro Que no salió De ahí la idea Yo me estoy basando En los villanos De James Bond Y ese pedo Pero estoy dando show En el teatro Y de repente Se sube un gatito Al escenario Y pasa Y está Como que me volteó A ver Y se fue Y le digo a la gente No, es parte del show O sea Yo lo traje Un gatito Y les digo Pero hasta me viró raro Como que yo estoy Invaliendo su espacio No sé Eso sí me hizo muy raro Me pasó Entrevistar a una actriz porno Eso también es raro Entrevistamos en la mesa La ñoña Melody Petit Ella fue a verme A mi show En Cancún Y traía yo el chiste Era Y ya Era el de Jason Que decía yo Era tan puta Que daba clases Los sábados A otras putas Y así Ese era el chiste Y algo puso así En un tweet Ella Como que voy a dar clases Algo así Me dio mucha risa Y luego su gente Se contactó con la mía Queremos que entreviste Queremos que den clases Los sábados Aquí con usted Ya formalmente Queremos tomar la encena Porque en ese entonces El estudio estaba en mi casa Entonces era Meter a una actriz porno A mi casa Entonces sí lo hablé Con mi esposa De oye Está este pedo así Te dijo ni de pedo Me dijo No hay bronca Nomás con conda Dijo date O sea Yo sé que la vas a entrevistar Y ya Yo sé que por tus huevos Lo vas a hacer No, no Porque Sí le pedí permiso Y les va a sonar bien puto Pero ahí va En mi matrimonio Tenemos una regla Ponlo al revés O sea Todo lo que yo quiera hacer Sí Yo puedo Es no Si ella lo hace Me molesta Esa es la regla que tenemos Ok Y cuando Porque le dije Honestamente A mí no me gustaría Que tú le dieras terapia A un actor porno Por eso te pregunto Porque a mí sí me jodería Como que no quiero Que estés a solas con él Y me dijo No vas a estar a solas Ya pasó Está toda la mesa Y no te preocupes No pasó nada No pasó nada Mejor dime otro A ver Te enojaste Ni te enteraste Eso sería de los más raros Tampoco mi vida es tan rara No te hizo caída Así como Sí, está bien A ver Sí dije Esta la voy a pagar En algún momento de mi vida Ok Pero pues No hay nada Que una camioneta nueva No resuelva Ok, ok Sí, sí, sí Eso es buena Los dos La camioneta No ha venido otra puta No, no ¿Para cuándo? Porque sacó una nueva Estuvo interesante Yo pensé que iban a hablar De colas, pitas Y no Está duro La vida Hay que invitar a otra puta Pero vamos a comer No, hoy toca caviar a la verga ¿Cómo manejas tu tiempo libre? O sea, cuando Tienes un chingo de programas Tienes que escribir Que güey Desde que empezamos Las conversaciones Te fijas Dice Una vez hicimos un proyecto Que se llamaba Luego hicimos un programa Que se llamaba Dije No mames Tiempo libre Creo que ni conocías La palabra Sí tengo Un par de horitas al día ¿Pero qué? ¿Qué hacen? Mira Para que funcione Tuve que hacerme una rutina Ok Yo me despierto en las mañanas Me hago mi desayuno Y tengo por regla No fumar Hasta una hora Después de levantar Porque así Le elimino Dos cigarros al día Porque necesito medir Y entonces Después de eso Subo a la cueva Que así le digo A mi estudio De la casa Prendo la compu Y en lo que estoy Revisando correos Estoy viendo comentarios Estoy checando pendientes Me aviento una partidita De Overwatch O una de Halo Wars Que se le puedo poner pausa Y me mama Y juego Entre jugar y trabajar Unas dos horas Y luego es hora de comer Por ahí de las Dos y media Como con mi esposa Y los niños Estamos cotorreando A las tres y media Tengo una hora Para prepararme Lo del día Ya de ahí me voy a entrenar Por ejemplo Los lunes Entreno de cinco A seis y media Me echo un baño Un puño En ese orden Que tendría que ser Un poquito más alto No, no sería mejor Primero el puño Y luego el baño No, porque estoy todo sudado Y me doy asco Lo termino oliendo igual Sí, entonces no Entonces me echo un baño Y luego tengo Los lunes Y los miércoles Entreno con Gonzo Y Damián Freestyle De siete a nueve Ok Y luego a las nueve Ellos se van Tengo media hora Para cenar Me lavo los dientes Me peino Y luego empezamos La mesa reñoña Doce y media A la una Estoy en mi casa Veo un capítulo De una serie con Gaby Y me duermo Pero sí, sí Sientes así como que Sí, ya hice sí Ya levanté dos pesas Buenos días hijo Sí Ya maté a alguien en Warzone A huevo Hice muchas cosas Son y pum Poñita Es que cuando no estoy ocupado Estoy pensando pendejadas ¿Qué pasa por ejemplo Cuando no sé No se concreta Algo como el puñito Haciendo de malas Haciendo de malas Yo les he dicho El puño ni es por mí Es por ustedes ¿Me quieres ver de buenas? ¿Te quieres caer de risa? Es por ustedes No abran la puerta Una disculpa Si es tarde Pero se tenía que terminar Es por ustedes O sea que ya sabemos Así de que Oye Franco ¿Qué putas quieres? No Te marco en media hora Te traje este Los 50 mejores momentos De Xvideos De ver Ya nada más Pásalos a tu celular Como no pasaste tu VHS Estos chavos El manejo del estrés Con tanto contenido Y me cuesta ¿No? Porque Les iba a decir ahorita Cuando no Antes cuando no estaba Tan ocupado Cuando no me masturbo No empiezo La mente es muy hija De la chingada Y si estoy Si no estoy haciendo algo Empiezo con ideas Bien estúpidas Sí, sí, sí Empiezas Lo decía En el show Que empiezas a pensar Como ¿Qué pasaría Si me muriera? Ah, sí, está bien O qué pedo Si mañana Ya nadie me quiere ver Y si nadie me contacta Y te empiezas a deprimir O si no empiezo Por la tarde Es de ansiedad Sí, güey Entonces El mal viaje Prefiero estar ocupado Mente ocupada No piense pendejada Y los momentos de estrés El entrenamiento Me sirve mucho para eso Pegarle a un costal O a una persona O sea En sparring En sparring Me hice adicto al sparring ¿Qué es el sparring? Pelear, güey Ah, ok, ok Pero en ambiente controlado Cada quien su careta No vamos a lastimarnos O sea Pero eso sí es que Güey Necesito un güey así Dice solicitan sparring No, tengo un coach Que está mamadísimo En sparrillera Soy güey Que soy un cachaputazo Que es buenísimo Para pelear Entonces Pues con él O sea Es impresionante Que hasta recibiendo golpes Te relajas, güey Esa es buena Sí, es buena No, es que sí Muchas veces Estás encabronado No, pero sí O sea Hay veces que De repente Te sale la combinación Y Ah, no mames Te sientes bien Es que es mil veces Eso güey A la neta Estaba en el baño Viendo a TikTok Fumando No, güey Me muero Sí, sí, sí Me muero A mí me pasa mucho eso Me distraigo Sí Pues no lo digo Sí, sí, sí Y el freestyle Me alimenta el alma Como no tienes una idea Yo se los he dicho Una vez lo dije En una batallita Así en compas Tú batallas por dinero Yo porque me encanta Ok Sí, esa es la diferencia Sí, sí, sí Si tú lo haces por carrera Yo lo hago Y empezó a llorar El asesino Sí, dijo Y de repente Empezó a llorar Si llora O lo están agarrando Es porque es muy neta Sí Entonces para mí Hasta insisto Como los golpes Recibir una rima chida Cuando estoy entrenando Con estos morros O estoy así Haciendo puro free por gusto Con Cody Y sale una rima Del compañero Y la celebras Y dices Güey Estuvo muy bonito Y cuando te sale una a ti Y dices No, me mames No, me mames Hasta dices Perdón, güey Ya quiero terminar Sí, güey Ya te voy Yo tiro una bola Y empiezo a hacer esta seña De que ya se acabó Ya cierra Ya, ya Apaguen todo y vamos Y si te dejes Y vas mejorando Mira Me lo pueden decir Hasta por buena onda Sí, porque también Hay como que te digan Por compas, ¿no? Va bien Pero Yo sí lo noto O sea Y me ha servido mucho Para la comedia, güey ¿Ya empiezas a calcitar? En todos los shows De la gira Gaby He improvisado chistes En todos Lo malo que rimo en todos Y empiezo a cantar De ahí en fue El pelo es que cuando empiezo Pon el beat Ah, ya valió ¿Cómo están, mi gente? Buenas noches Ya lo No, no Es que ya pasó Ya se vendió, güey Ya se vendió Sí, Claudio y Alta, güey Me estás diciendo mal, güey Qué gran flow ¿Cómo están, mi gente? Buenas noches Ya empecé Por ejemplo, ahorita Le puedes echar una rima a Cristian Ya, ya no quiero, güey A ver ¿De qué te gustaría, güey? Una capela, mira Me dijiste que estoy Viejo de macrado y flaco Su casco de bombero Y casco de bombero No, no, no Eres una persona hermosa La neta De hecho, creo que estás en el top 3 de Cris En todo el planeta De todos los Crises Lo único que me saca de pedo Es ese pinche pelo En casco de bicicleta Aquí está Entró perfectamente Pero me vale verga La neta Y ahorita voy a ir a comprar Una jicaleta Esto no entendí No es pregunta Nada más Dice espiritualidad Espiritualidad Este es para Luisito Reyes Este sí Perdón Déjame quitar los zapatos De aquí para abajo Ya no son tuyas Ya no son tuyas Aquí vamos a poner un tapetito Cuando llegue Luisito Rey Esta es tu casa Luisito Si lo va a ver Ya las tardes Bueno, a ver ¿Espiritualidad qué quiere? Me refiero a que tienes ya Esta onda de espiritualidad Entraste con Concilao Sí Con este No sé si decirle chamán Porque según yo Él no le gusta ¿Cómo fue que entraste a este pedo? ¿Y cómo es que te ayuda A tu chamba? Mira La Lo conté cuando grabamos Grabé tirando bola con él Ahí ¿Qué más quiere ese chingo? Ahí ampliamos un poquito más Lo que te voy a decir ahorita Ok Yo lo conocí de rebote Ok Y me ofrece una sesión Que es como un ritual Vamos a decirle ¿No? Lleva una limpia Lleva un proceso Es Ayahuasca No No es ayahuasca Ok Y este La primera vez fue ¿Cómo te diré? Como un viaje en tu interior Y no me gustó lo que vi ¿Pero qué? O sea, fumado Meditado Cantado Ruidos Sensaciones Sí, todo eso Pero ¿A dónde fuiste? No, él fue Y lo grabamos todo en mi cuarto de hotel Ah, cabrón Sí O sea, fue un regalo que él me hizo Y después me quedé con Dije esto Estuvo raro Y le platicaba a Gaby No te sé explicar qué fue Yo soy católico, apostólico, romano y mariano Este Voy cuando puedo a misa O cuando no me da hueva Debo ser honesto Soy un católico perezoso Soy de sillón Ok Y creo que existe una vida después de la muerte Creo que existe un más allá Creo que existe una figura Que como lo quieran llamar Tuvo que ser creador de todo esto Simplemente por las pocas probabilidades De que exista algo tan perfecto como el planeta Tierra Claro Sí, sí, sí Hablando como ecosistema Desde ahí ya me jode Pero con Silao Empecé a hablar De otros temas Que a lo mejor yo no No es parte de mi creencia Y es raro Porque Si te pones a pensar Se supone Que Para los católicos Cristo nació hace Dos mil veintitrés años Ok Pero la tradición Japonesa Tiene una historia Que se remonta A seis mil años Ok Cinco mil Seis mil años Y los wiharikas Te pueden hablar De hasta de siete A quince mil años ¿Me está valiendo cada vez más madre Tu creencia o qué? Pues no Que dices Creo Que todas las religiones Son la misma Ok Sí Pero a lo menos Quedas de forma diferente Ajá Tú le llamas Cristo Otros le llaman Jehová Otros le llaman Krishna Otros le llaman Como le llamen ¿Verdad? No me sé Creador divino Hay una fuerza divina creadora Y una vez Eddie Griffin Un comediante estadounidense Dijo algo que me gustó mucho No importa el mensajero Lo que importa es el mensaje Claro Sí, sí, sí Entonces eso me relajó mucho Y he disfrutado platicar con gente De otras religiones De otras creencias Que digo Cabrón Tenemos un chingo en común Sí O sea El mensaje es el mismo No seas mierda Nada más El peor es el convencimiento Sí Nomás no seas mierda No seas mierda con la gente Así O sea No seas ojete No robes No mates No violes Que Si la seguimos todos Claro que Eliminamos el 90% De los problemas de la tierra Que la Biblia lo dice Que Cristo dijo Ama a tu prójimo Como se aman a ustedes mismos ¿Qué es eso? Yo prefiero amarlos más Porque a mí no me amo A mí me odio Bueno, pero lo mismo No seas ojete Pero realmente sí O sea No es como que Los diez mandamientos De Cristo O sea Digamos los diez mandamientos Humanos O sea Del ser humano Y le puedes meter Diez más O sea Suena como sentido común Sí Pues si no drogas No matas No esto No lo otro Pues muy seguramente Vas a estar saludable Feliz Productivo Y vas a ayudar a otros Y otros te van a ayudar a ti Lamentablemente Pues si está este pedo Que la gente le da la avaricia Y quiere más Ay Y a ti se pendejo una vez Te vas a decir Pendejo diez veces Pero realmente Si se evitara todos Y se hicieran las reglas Que a lo mejor No las dijo Cristo O la Biblia Las dijo quien tú quieras Pero las siguieras Que es el mensaje Pon el nombre que quieras Pues creo que estaríamos chidos Yo respeto tu creencia Tú la mía Todas las religiones Profesan el amor Estás de acuerdo Aunque la satánica No sé Pero sí Carnal te sorprenderías Te sorprenderías Incluso los satanistas A ver Satánico No es el güey que mata Un chivo En el nombre No, no, no Ellos también tienen Sus preceptos de amor Es que yo tuve un amigo Satanista Pero era como más No tan amor Sino como igualdad Era el cuero, ¿no? No, no, no Era el güey de la prepa Y sí estaba muy clavado en el pedo Pero no era como tanto Amor al prójimo Amor a ti mismo Era como más Este Igualdad Como Es que no es amor Como la idea Es como Respeto Pues sí Empatía, güey O sea Si eres gay O no eres gay O si esto y lo otro Para mí es exactamente Lo mismo Porque creo que Estamos también En una generación De que Si no apoyas a un gay Entonces eres homofóbico Y es como Güey, pues no lo apoyo Porque el güey es asesino Sí, no, a ver Con todo respeto He conocido gente De la comunidad Muy chida Y gente muy mierda Sí Pero hay gente que se mande Lo odio por mierda No por gay Pero normalmente La quieren voltear No, tú eres homofóbico Es como cabrón No Y eso es a lo que voy Y eso es más o menos Lo que me decía Mi cuate el satanista Es como de güey Que te valga verga Si es muy esto Y muy lo otro Y muy Si no es Y es muy pinche delincuente Eso pues odialo por eso Güey No por Pero es que güey Sería también El odio con el odio Y el amor con el amor Es como No, es muy seco Trátalo como se lo merece Y punto Ok Sí También te abres Sí Así que qué objeto Es que de repente Tiene más derechos humanos Un criminal Sí, sí, sí Que sus víctimas Y dices Oye, pero por qué Voy a respetar los derechos De alguien que no respetó Los derechos de otra persona A mí me jode Pero Debería no ser Pero vivo de México Siguiente pregunta ¿Alguien Se ha enojado en un show? Sí Ahí no A ver ¿Dónde está mi puto? ¿Dónde está mi pinche pollo? Pinche pollo loco No, fíjate que El que más me afectó Fue Cuando yo apenas iba empezando La transición de músico A comediante Mis shows eran muy musicales Ok Sí, o sea, como No tenía cómo prender al público Me ponía a cantar Y por decir No sé La planta Y todos Pero que sea desértica Ya la gente se prende Y la madre Y ya entran en un mood Más amable Que te aceptan un chiste Ok Entonces Ya conectó Chistines que usan Todos los comediantes Que por ejemplo Al que no aplaude Le voy a dar beso en la boca Me vale madre Que sea hombre Por decir Ya empiezan todos a aplaudir Y no falta el que ¿Por qué no aplaudes a mí? Si yo no aplaudo Y te decía Ni modo A ver y venga Si tiene huevos Entonces Yo lo que hice En ese show Que eran unos maestros Precisamente Me acuerdo Me acuerdo Que lo que yo decía En el bar Era El que no aplaude Es puto Y ya Entonces la gente Aplaudía Y los mismos Amigos de este señor Me hacían Eh Él no está aplaudiendo ¿No? Y yo Lo ignoré Pues ni modo Es puto Que improvisaron Para mí Mira guapo Y yo pensé Que me iba a decir algo Acá en corto Porque se agachó así No sabes quién Entonces Yo estoy aquí En el micrófono Traigo la guitarra Y me acerco Así también a él Y me empuja Bájale a tu pinche pedo Pero yo ¿Por qué? Yo me quedo así Y volteo Y está el güey Que me contrató Y le dije Yo así no puedo continuar Sí, no Tranquilos No puedo Le digo a la gente Una disculpa Pero así no puedo continuar O sea Me bajo del escenario Y está este pendejo Esperándome en la cocina Entonces yo ya Sin guitarra Y sin público Me le voy sobre Mamá Sí, no ¿Qué tiene ese juego De tu puta madre Todavía viene enojado O sea Me frustró Que me cago el show O sea Ibas bien Y todo parece Que no le morir Ya eres Franco Escamilla Ya No, ya Chinga tu madre Somos tú y yo Pero No, no Pero a lo que me refiero Es que Muchas veces Yo Yo me pongo a pensar O sea ¿Qué pasaría Si en un lugar público Alguien me la canta? ¿Vale la pena Entrarle a los chingadas? ¿O no? ¿O no vale la pena Porque Alguien me va a estar grabando? No En la cocina Nadie tiene Por eso pregunto Ya eres Franco Escamilla Por eso no Contratas a una persona de seguridad Le dices código 22 Rómpele su madre Y no, no Te lo llevan a una A un cuartito No hay nadie Y ya Ahora sí A ver rompense Ahora sí ¿Qué decías? Y dicen Que el 100% de la vez No, no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no era Yo no era De broma Es que dice Que yo le metí Ya con este güey Me ves sobre Sí Se hizo como para atrás Porque vio Que yo era mucho más alto Que un señor Que me llegaba a los huevos Con todo respeto ¿Sabes quién eres? Dijo no mames Vienes sin sombrero Ya no es comedia Y el señor Que me contrató Dijo no ya Tranquilo Es que no sé qué Y le dice El güey Vete para allá Y ahí obviamente Se lo están cogiendo Así Pero yo no sé Si A lo mejor Si él tenía Alguna experiencia Ahí Traumática Que dijo No hables de ese tema O a lo mejor De joven Lo buleaban con eso Y se lo recordé Y por eso se puso tan mal Y se sintió en la necesidad De lucirse Con los demás maestros E ir a empujar Al comediante Y que cuando pasó esto Sí fue de No la gente Estaba asustadísima O sea ni siquiera Fue como de que El güey Ya era huevo No sabes que me cagó Que nadie dijo nada Ok O sea nadie dijo nada Nadie saltó por mí Entonces dije Ah estoy solo Ah chinguenos Ya me voy Me voy Y dije ahorita Lo veo a este puto O sea vi para donde se fue Y me fui atrás de él Y no te agucharon A ti No nada Ah tú chingas tu madre También tú No nada nada Cada quien se fue con su golpe O sea ni dijeron nada Ni cuando hubo el pedo Ni cuando ya Si decían algo Ah pinches hipócritas O sea por qué me dejaron morir Y este güey era profe O si era como de Es que güey Era el director Cagada Parecía con Sergio Ah No no Si era profe de algo Ah si era profe de algo Creo que de ética Pero que pasó Lo malo que no se puede decir Ni escuela Ni nada Ni me acuerdo Es que fue Fue por las puentes Gente de Monterrey Un restaurante por ahí Quiero decir Dávila Pero no me acuerdo No hay que echar mentiras Pero si Así son en Monterrey Que yo sepa Fue el único Que me han hecho del pedo Así que El pedo A ver Estoy seguro Que ha habido gente Que se enojó Y se fue de mi show Estoy seguro Que ha pasado No me di cuenta Te ha pasado Verlo así de que Y luego que Que grosero No así Pero he visto Mucha gente dormida Por show Uno No es raro Pero si es el señor De 90 años Es como normal O también Este El novio O la novia Que voy a acompañar A mi wey Yo no soy tan fan Pues bueno Estoy O también Yo lo explicaba En un show Hay gente Que viene A trabajar Se levantaron En la mañanita Y nada más Se alcanzaron La mañana Se van al teatro Y el teatro Tiene clima El asiento cómodo Y te duermes O sea Estás a media luz Y si te vale madre El que está hablando Peor Pasó una En Guayma Sonora Esa no se me olvida Dos chavitos Creo que andaron Medio pedales Y se quedaron dormidos En la primera fila Y tengo un selfie Con ellos Si alguien la tiene Por favor Mándela Sí Porque yo no sé Dónde está Sé que la tuiteé Sé que tuiteé Una foto con los morros dormidos Y más gente Y más gente Se tomó foto con ellos Eso fue lo cagado Empezaron a agarrar Los agarraron Como de Instagram spot Así los agarraron A ellos Hasta que despertaron Y ya fue de que Ya se acabó el No pues ya No se despertaron En todo el show Ok Ni después del show O sea Hasta que se llevan cuenta Que nadie Lo que pasa es que Estaban muertos Estaban muertos Me disculpa La familia Que para mí Sí sería A ver Ojalá nunca pase Ok Ojalá Toco madre Pero ha pasado Que alguna persona Se murió en un show De comedia Por una carcajada Sí pues sí En el mundo Ha pasado Que de repente Tiene que haber Una emoción Obviamente Yo me sentiría Muy mal Pero uno diría La persona murió feliz Sí claro O sea Su último momento En la tienda Fue una carcajada Qué chingón Después se le subieron Los huevos aquí Y una parte de mí Al huevo Que se va a ir a casa Pensando Ya cuando mato gente Estoy cabrón Ya Puedes usar Se murió Lo maté De la risa Vengan bajo Su propio riesgo Porque este show Ha matado gente Mi nuevo show Se llama D.E.P. No sé O bajo Totalmente En vivo Que digo Franco Escamilla Yo no sé Qué se siente Estar de este lado Digo Después de Esa No sé Te lo cambio No nada más Levántate A ver Ahora pregúntame Mi querido Cris No wey Porque vamos a acabar No wey No wey No me pregunten Mi madre Por favor Oye si dejas calientito El asiento Yo te iba a decir Yo lo dejo Como uniendo a caca No la neta La neta Se siente Raro Porque Es una persona Que yo veo mucho Pero aquí Ya sabes Verlo 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 O sea Viene aquí Y aquí se pone a ver De hecho Te tengo que grabar Si no me cuadra Viendo a Franco Escamilla Con Franco Escamilla Franco Escamilla Dentro de Franco Escamilla Pero ya tenerte aquí Si se siente En las grandes ligas La neta Si O sea Yo si me siento Como de Yo me siento La neta Como platicando Con un compa Pero ya que estás aquí Ya que estás aquí Ya que te vuelves a parar Otra vez no Se va el efecto Se va el efecto compa Se va el efecto compa Y empieza en modo fan Es raro Es bonito Y te lo entiendo Porque yo soy fan De mis compañeros O sea Se los dije en su momento Cada quien en la entrevista Yo te vi haciendo esto Yo te vi haciendo esto Y es raro Entrevistar a alguien Que después Me imagino que les pasa Tú lo ves Como muy artista Y luego dices Es un güey Nada más O sea Es un señor Es un muchacho Y ya se acabó Por eso que me pasa contigo Cada vez que Por ejemplo Ay ya voy a Monterrey No mames El vuelo Ay güey Primera clase Tú no me la perdonas Ay voy a llegar al cuarto Y dice Ah nomás mi canastita De dulces Ok Y ya llego Y me saludo Y es así de No pues ya Es que si pasa eso Por ejemplo Aquí me pasa Es como de Y luego que No mames Luego entras en conciencia Güey Y te acuerdas Que al lado Tienes al güey Que tiene Al pinche auditorio Así Y la O sea Todas las compartidas Y gente que me dice No mames Deben invitar a Franco Es que a mí Es que güey Y Franco Es que a mí Ya está aquí güey Pero te digo Es un efecto muy random Porque ya que está aquí Es como La chingada Putos esos Bueno Oye güey ¿Qué te digo güey? Otra vez Mi cassette se borró Ya cuando dejo a Cris Sin palabras Ya estoy cabrón Exactamente Lo voy a poner En mi tabla de récords Una abajo De mataste a él Ya lo dormí Ya lo maté Y ya lo cagué Ya lo dejé Pero señor Franco Fuiste el único Que se acabó Todas las tarjetitas Quedamos así Quedamos tal De hecho es el primero Que se le permite fumar No mames Que se le permiten Todas las tarjetas Pero que más viene En estos cierre de año Pues mira Tenemos Ya acabamos Estados Unidos Ya acabamos No porque Dijiste sorpresas Y luego nos vemos bandas Y eso es lo bueno En este año Este año Me faltan fechas en México No te puedo decir Exactamente cuáles Porque no me han dado La definitiva Porque tuvimos que cambiar Algunas fechas Viene que yo sepa De aquí a cierre de año La única salida que tengo Es en octubre 27 Que vamos a grabar No Vamos a hacer en Chicago Un show Que se llama Festival Latino De comedia Felipe Abello De Chile Va a estar tu servidor Obviamente representando a México Elis Pereira De Colombia Nos juntamos los tres Vamos a hacer un show En Chicago Y el 27 Sí De octubre Y luego dos días después En Monterrey ¿Esto cuándo sale? De este sábado al otro Ah ok Entonces no puedo adelantar mucho Pero vamos a grabar algo Para un servicio de streaming Ok Entonces vamos a aprovechar A los amigos Y vamos a grabar ahí Estamos viendo Todas partes prácticamente Espero Pero así que digas Este sí Les recuerdo aquí De una vez Pues que vayan A las fechas de FMS A apoyarme Necesitamos hacer presencia Hacer localía Vayan a apoyar a Lobo López Sigan en mis redes Digo un chingo de gente joven Que lo sigue Vayan Denme la oportunidad Vean a la mesa reñona La descripción Con una mamada Así dice Yo la neta Yo no conocía Franco Escamilla Pues veisígame Me cayó muy bien Ojalá Quién sabe Primero que pendejo O sea yo me voy a la pensión Ese güey yo no lo topaba Pero me cayó bien Su red está en la parte De aquí abajo Ojalá que me puedan seguir ¿Qué es página O en tus redes ahí? Pues está la página Franco Escamilla Oficial Ahí podemos checar Tus fechas también Sí en todos lados Ahí Y obviamente El canal de YouTube Suscríbanse Está el de Franco Escamilla Donde hacemos contenido exclusivo Y subimos también Contenido libre No porno No porno A pesar de que hay gente porno No me limites Próximamente en Xvideos Muchas gracias por haber venido Como siempre Yo puedo decir que Gran persona Te quiero un chingo Te quiero un chingo Y aquí está tu casa Cuando quieras regresar Mañana vengo a semana Muchas gracias Vamos a estar Fede y yo con un nuevo proyecto En X a la próxima semana Vamos a estar cantando Déjame invitar algo chingo Que parezca que salimos En X Si no hay con que Así de que Pues si me invita Está con mal No precisamente Si podemos acaerle otra vez A Cerro de la Silla Por favor Para decir fechas También nosotros Que no nos ganen estos putos Pero ahora vamos Como en la pensión Porque tú fuiste con Oribe Sí Y yo fui con Cristian Con Cristian Si te tocó Ah ya te quiero Sí No es que Yo sí los quise por separado O sea porque a mí me puteaba mucho ¿Por qué no los trajiste juntos? Bueno Número uno Los pueden ver juntos aquí Ok Entonces dije Eso es la pensión No se pierdan ese programa Yo los quería Y es mi problema No Yo quería aprovechar Y tenerlos a cada quien en uno Para darle a cada quien su tiempo Porque dije Si no luego Cristian No va a dejar hablar a Fede Por eso Los tuve que separar Con unas pinzas Le vamos a poner Como el del silencio Y el del silencio Te digo Hay que ponerle un prop Que podría ser Un pinche bozal ¿Tú sentiste que te rompió un chingo? No hermano Es un programa Te digo algo Si estás un poco incómodo No te voy a decir Digo así de volada Sí de huevos Que a mí Me da mucho gusto Cuando ponen en los comentarios Se adueñaron del programa Sí Porque la gente No sé por qué Lo quiere ver Como una competencia Y digo no Un buen entrevistador O al menos procuro hacerlo Es que se luzca tu invitado Claro Entonces Cuando estaba Cristian Y este huevo se soltó Yo no hice nada Por detenerlo Dije Date huevo O sea Y amame Y quien vaya Y si ellos se sueltan Si yo estoy hablando mucho En mi entrevista Quiere decir Que mi invitado No se siente a gusto Ok Por eso digo Si ellos se comen el programa Que casi todos Por no decir Todos los episodios Desde Cerro Soy la persona Que menos habla Porque de eso se trata Sí Claro Por supuesto Sí yo nada más Pues trato de darle pie Y me río No te leí Cris Bueno No interrumpir Al pinche invitado Te lo digo a ti Juan Para que oigas tú Pedro Si no yo Mucha tarea de Rimas Comedia Cómo dejar Cómo no dejar Qué inspiración Todo Y esta es la escuadra De señor Franco Es que a mí Espero tener el gusto De verlo Cuando quieras Físicamente En show Cuando quieras Señor Muchísimas gracias Por haber venido Me tengo que venir Por acá En esa En octubre O noviembre A lo mejor Los aviso Para que vayan A ver el show Sí por supuesto Pero gracias Yo no voy a pagar Obviamente Quiero que me digas Aquí estás esperando Alguien Obviamente Es que me cabe decir Oye quiero comprar Boletos Pero no Tiene gratis Franco Escamilla Obviamente Eres VIP Perfecto A huevo Me voy a dormir A huevo Y el chilazo Nos pueden escuchar Aquí todas estas redes Porque yo ni me acuerdo nunca Ahí están En la parte de la descripción Nos vemos gente Redeste Franco También en la descripción Nos vemos En el siguiente episodio De La Pensión Muchas gracias Y cuando estás en la Ciudad de México En este salvo Ahí sí digo Oye Puedes mamar a Cris Tengo un pedito así ¿Cuál güey? Tú manejas la Ciudad de México Yo manejo la Ciudad de México Puestos Piratería Política Metro Todo lo que tú quieras Sabes cosas Yo te consigo la tarjeta Del Metro gratis Wow Háblame güey Me siento güey Podemos grabar Ah sí Perdón Antes de que te vayas Queremos darte Un regalo No mames ¿Tú lo hicieron? Más o menos Pero sí Yo hice el boceto Yo hice el organigrama Antes de ¿Tú lo hiciste? En inteligencia artificial Ah cierto No Este nuestro Diseñador Se llama Vladimir También sus redes Están en la descripción Queríamos Queríamos Regalarte este ¿Por qué me pusieron Un marranito Hijos de puta? No No Me pusieron un marranito Que culen Es un chinchito Que anda ahí Luego un peluchito ¿Cómo se llama? Este Doremon Doremon Gracias Pero tiene varios guiños No me encantó Me encantó Te lo lleves Y pues bueno Ahí si lo quieres No se va para el estudio Conmigo Y eres el primero Que lo tiene Porque van a tenerlo Los demás Que se los vamos a reconstruir Pero dice Yo ya fui a la pensión ¿Este es el primero que sacan? Es el primero Tomen eso perros Tomen eso perros Todos los que ya vinieron ¿Dónde está su pinche caricatura? Que dice Yo ya fui a la pensión Ahora si gente Ya nos vemos Muchas gracias Enchulado Gracias Nos vemos gente Muchas gracias Ahora si Bye Suscríbanse Piches codos Que nada más lo ven Un millón Que les cuesta hijos de su Puta madre Si wey